¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Hay cosas que no se explican. Hay cosas que no se explican, que el error es buscarle justamente a esas cosas explicación. Ayer nosotros, en este programa, 90 minutos, o por lo menos yo me hago cargo, admitía una mala percepción. Por suerte a tiempo, por suerte a veces pedir disculpas, reconocer error, a tiempo parece que tiene que tener su aceptación. Dámelo de ayer un segundo. Yo pensé que el campeonato era así. La gente lo hace así. Yo pensé de verdad, yo pensé que era un campeonato de... Y sin embargo la gente te dice, no, flaco, ¿qué campeonato así? Es un campeonato así. Después vemos el otro. Pero este es un campeonato así. 28 equipos, invictos, va, invictos, hace un montón que siguen punteros, 500 y tantos días, campeonato más largo del mundo. O sea, para vos es un campeonato así, flaco. Para nosotros es un campeonato así. Y lo vamos a festejar como un campeonato así. Entonces seguí caminando, lo miré al CAE y le dije, CAE, estoy equivocado. Estoy con una percepción errónea. Claro, desde un lugar, por ahí, desde otro escenario, sin la pasión que tienen los hinchas, mi valoración, desde este lugar, insisto, era una cosa normal, un campeonato... No, no. Muchachos, Boca está preparado, en caso de salir campeón, para festejar algo así. Sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Esta es la definición de pasión. Y pasión, y pasión, es lo que justamente pasó anoche. Dame la bombonera. Querer explicar esto, querer decirles, miren, me parece que es quedar como un ridículo. La pasión no se explica, no hay manera de explicarla, no hay forma. Se siente, se lleva, pero no se explica. No se explica. Todos, en determinado momento, nos sentimos apasionados por algo, o por alguien. Y no tiene una explicación. Te enoja, te fastidia, pero es pasión. Entonces, ayer admití al error, hoy voy a las imágenes. Anda a decirles que el campeonato no importaba. Anda a decirles que el campeonato no tenía mucho sentido, sí, la copa. No hay forma, no hay manera. No hay forma, no hay manera. Porque el hincha, hoy es el de Boca. Fue el de Independiente, será el de River, será el de Racing. El hincha es apasionado por sus colores. Apasionado. Podrá tener equipos que lo estimulan más, que lo estimulan menos. Jugadores que lo representan más, que lo representan menos. Podrán tener épocas más gloriosas, menos gloriosas. Más dulces, más amargas. Pero lo que nunca pierde el hincha es la pasión por los colores. Se puede enojar, se puede calentar. Puede estar mirando de reojo, pero para el otro lado. Pero siempre vuelve. El hincha siempre está. Al hincha no lo podés subestimar. Entonces, estamos parados en variedades diferentes. Porque nosotros estamos en un programa de debate y queremos analizar un campeonato que para el hincha no hay que analizarlo. Porque el hincha está apasionado por Boca. Porque ama, ama a su club. Ama a sus colores. Ama a su historia. Ama a su bombonera. Entonces, cada parte, cada parte del escudo de Boca representa parte de su vida. Y ahí estaba la definición de pasión. Lo de hacer fue una demostración, una más, de pasión. De entrega, de entusiasmo, de fe, de gratitud. Realmente fue notable. Yo no sé si esto pasa en otras partes del mundo. Mire, por ahí con temor a quedar otra vez ahora como un ridículo. Le digo que esta locura tal vez en otra parte del mundo no pasa. Le digo que aquí sí, nosotros, los argentinos, tal vez seamos diferentes. Eso de ser diferentes también muchas veces nos hace peligrosos. Porque excedemos. Porque violamos límites. Porque cometemos errores que pueden llegar a ser realmente bravos. Ahora, esto es pasión. Y como les decía al comienzo del programa, la pasión no tiene explicaciones. Se siente. Se lleva. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando un programa de pasión por el fútbol. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien. Te felicito. Me parece que es una gran apertura para explicar Boca campeón. Después nosotros nos meteremos con el juego. Pero la realidad es que el festejo de anoche tiene la explicación a partir de eso. Y te diría que solamente a partir de eso. Porque la pasión por los corones y por el escudo es intransferible. No sabe de obstáculos mayores o menores. Y te lleva a llenar la cancha de Boca como la llenó de ese sin jugar. La pasión es inexplicable. La podés contar y mostrar. Es lo que buscamos. Es la bandera. Es la bandera. Una pasión inexplicable. Es lo que buscamos siempre los jugadores de fútbol cuando salimos a un campo de juego. Trata de retribuir un poquito la pasión de la gente. O sea, este regalo que el jugador le hace un poco para el hincha. Más allá de lo personal como jugador de fútbol. Por eso te estaba diciendo. Más allá de lo personal. Que el jugador de fútbol juega para ganar. El jugador de fútbol juega para tener, obviamente, todos estos premios. Obviamente va dedicado siempre también a la gente que te sigue. La que se moja. La que va en todas circunstancias. Como vos dijiste, la pasión. Y bueno, por eso cuando el jugador de fútbol te dice. Pero no jugaron bien. Bueno, pero salimos campeones. Y eso es lo que buscamos nosotros. O sea, lo que buscábamos nosotros, ¿no? Salir campeón para regalar. Sí, después. Todo el esfuerzo de esa gente. La obligación y nuestras funciones. Después sí, ¿no? A ver, analizar, ver dónde está la vara, el tamaño, el contexto. Y el tema es solo un momento. A ver, hoy al hincha de Boca. Hoy al hincha de Boca. No le interesa que le explique nada. 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 ¿Qué le vas a decir? Nada. Al contrario, nada. ¿Qué le vas a decir? Que ayer Boca terminó dando una imagen como las que venía dando. Que era un equipo que estaba como un híbrido. Nada de eso le interesa. Nada. ¿Qué le vas a decir? Que algunos jugadores no la tocaron. Pero además son los momentos. Podés decirlo, pero hay que ver cuándo. En la fiesta se festeja. Sí. O sea, y esto llévalo a cualquier ámbito. Esto, vos armás algo. ¿Vas a festejar? La fiesta se exagera también. Sí, está bien. Pero tiene que ver. Tiene que ver. Pero como... Escuche cosas opuestas a lo que escuchaba ayer. Pero eso es otra cuestión. Y es un ejercicio que cada uno deberá hacerse cargo. El tema son los momentos. Y no hay que, y ahí estaría el error, mentir o cambiar de parecer. El tema es dónde vos decís y en qué momento. ¿Entendés? Una fiesta festejas. Cuando pase la fiesta, vos te empezás a analizar. Lo propio va a hacer Guillermo. Va a festejar y después va a analizar cómo hace la Copa Libertadores. Y después también el arreglado. Ya lo está haciendo ahora. Ya lo está haciendo ahora. No hay tiempo. Yo no quiero decir que no hablo de que son semanas. Ahora. El referido y se terminó el partido. Vos campeón. Y vos salís y decís. Ah, no. Pero lo que pasa es que en tal partido... No, no es así. No, no. Lo que pasa es que por supuesto que ahora... Te voy a tener que decir lo mismo. Para la gente son semanas. Para el cuerpo técnico y los jugadores son un día, dos días. Y después... Para la gente mismo es una semana sola. En este caso, Kai. En este caso, ella es más urgente todavía. Por eso hay espacio para el análisis. También, pero perdón. El festejo es totalmente genuino y válido. Absolutamente. Esa es la palabra. Después lo que decía el pollo. Nosotros también... Uno no sale a festejar o a no festejar. Uno analiza y ve. Justamente porque nosotros no tenemos esa pasión de la Galicia de Rojo. Como está haciendo con... ¿Qué le decís? Analiza. Claro. Y si está empezando el programa. Analiza. Bueno, pero es mi laburo. Digamos, lo que nos diferencia de vos, que fuiste futbolista, es justamente tener que analizar... ¿Por qué también analizar? Pará, 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 perdón. Perdón. Yo no patié el penal en Japón. Entonces yo tengo la obligación de analizar. Otra vez lo mismo. Yo no patié el penal en Japón. Yo tengo que analizar. No tengo el background de haber patiado el penal en Japón y haber dado una copa de No lo estás cargando. No lo estás cargando. Te dije no lo hagas. No, pero yo me pongo mal. No le pongo mal. A mí me importa un poquito que sea campeón Boca o Godoy Cruz. Digo, no me pongo mal. Lo que estoy diciendo es que vos tenés el background de hoy le he hecho con la vida. No lo hagas. Analiza lo que quieras, dale, y yo te voy a contestar. No, no, no. Hoy no. Ah, hoy no lo analizás. No, hoy es un programa... ¿Por qué no? No, por qué no. Si se tiene que realizar. Pasaron 12 minutos. Porque todo lo que yo pueda decir de análisis... Hay que analizarlo. Todo lo que yo pueda decir de análisis va a ser retrucado por vos. Vos me escuchaste a mí decir... Va a ser retrucado por vos diciendo el señor campeón. No, no, no. Estás equivocado. Estás equivocado. ¿Vos me escuchaste a mí decir cuando hablaba de Boca que Boca estaba jugando bien, que estaba pasando un buen momento? No. Yo nunca lo he escuchado. No, te escuché decir que es el mejor porque va primero y tiene más puntos. Eso después, después de que yo te analizaba, que te decía para mí... Pero Boca no está jugando bien. Y vos sos testigo. Yo le decía. Yo le decía. Que yo te lo diga ayer también. ¿No jugó bien? Está bien. ¿Y quién jugó mejor? A ver, Boca tiene la valla... No, nadie jugó mejor. Yo te voy a analizar esto nada más. Boca tiene la valla menos vencida. Pero eso no era tu actitud recién. No, no. Si vos dijiste, analízate lo que quiera. Ella no lo que quiera. Entonces yo te contesté. Pero pará. Yo te contesté. Bueno, para ti no me hagas. Yo te voy a analizar esto. Ahora te voy a chileando. Ahora estamos mejor. Ahora estamos entendiendo o no. Está bien. Yo te voy a analizar esto y vos ahora contradecilo. ¿Está bien? No, no, no. La valla es menos vencida. ¿Tiene el equipo más goleador? Números. Bueno, y no valen. Sí, claro. Claro, ¿cómo no van a valer? Salió campeón por una diferencia de uno o dos, de cuatro puntos puede ser. Sí, dale. ¿Qué más querés analizar? Hay muchas cosas. Indícate. Muchísimas. Bueno, dale, analicen. Por eso yo lo que te dije, analicen. Pero pará, pará. Si yo te dije que no jugó bien tampoco. Salí la postura canchera. No, pero si yo también te dije que no jugó bien. Yo te estoy diciendo, no jugó bien. Hubo muchos partidos que no jugó bien. Ahora, hubo muchos partidos que jugó mejor que todo, por eso salió campeón. A ver, a ver. Ahora, te estoy diciendo. Pero ¿qué parte estamos discutiendo? Los otros análisis que son, que ustedes van a los números cuando quieren, cuando no quieren, no. Yo te los repaso. Yo te los repaso. Bueno, por eso me dijiste. Pero esos son números, dijiste recién. Yo me los dije. ¿Y son números? Yo te los repaso. Claro, son números. Pero a veces valen, a veces no. Raúl, ¿sabes cuándo valen los números? Cuando el número se lo puede conceptualizar. ¿Sabes cuándo valen los números? Al final. No, no solamente ahí. Vos después manejalo como vos quieras. No, tiene otro valor. Ah, está que tiene otro valor. No, no, no. Yo no lo digo real. Yo no lo digo real. Yo sé que los números valen real. Sí, pero ¿sabes por qué valen más los números? ¿Sí? Cuando vos podés darle concepto. Claro. Entonces, sí. ¿Ya te lo di el concepto? ¿Sanito de campeón? No, no, eso no es una consecuencia, no es un concepto. Ah, mira. ¿Entendés? El concepto es que hay argumentos que te van a marcar. No, pero no te quiero enseñar. No, no. Hay argumentos que marcan los goles a favor tienen que ver con la contundencia del equipo. ¿Entendés? Claro. Los goles a favor tienen que ver con cómo defienden y cuánto lo atacan los demás. Entonces, si no queda en una tabla, en una tabla decís, bueno, ¿cuántos goles? Este hizo este y terminó ahí. Y además, si quieres más argumentos para vos. Boca tuvo el mejor jugador del campeonato. Pavón. ¿Sí? Y ahí hay un número muy importante. Y a un futurista, además, que se mete en el Mundial y que no necesita descansar. Y que es el mejor sin descansar. Entonces, también tenés otro argumento. Tenés cuestiones de recambio. Tenés jugadores como Benedetto, que hoy nos queda lejos hasta pareciera que no jugó el campeonato, y es de los más importantes de este Boca campeón. Entonces, hacíamos el juego del podio, y creo que está en el podio. Ahora, después hay otras cuestiones que también se pueden analizar. Ahora, que Boca es, como dijo Guillermo, el mejor lejos de este campeonato, está fuera de discusión, no hay debate. Sí, por eso yo te quería agregar esto, para ir a un término, si querés, un término medio. Que los números son irrefutables. Dos veces campeón Boca, no una. Lo que se discute es, a lo largo del campeonato, el funcionamiento del equipo. Si no, no hablaríamos, claro. Si no, no podríamos hablar. A ver, 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 a ver. No, y otra cosa que se discute en este Boca puntual, que afronta campeonato, Copa, final con River y demás, como afronta River, como afronta Independiente, Racing y otros. Se discute si para este Boca, para este plantel, para la derogación y para el escudo, es grandilocuente el campeonato o le hace falta también la Copa. Pero, ¿sabés en qué lo resumo yo? Yo digo, ¿sabés qué? Hay dos formas. Una es la practicidad, lo que decía Raúl. Mayor cantidad de goles, menos partido perdido, cantidad de goles. Ese es un análisis. Lo tiene que trasladar al terreno de la Copa, Caio. Esperá, esperá, ese es un análisis que se puede hacer, ¿está bien? Ahora, busquemos el otro análisis, ¿cuál? ¿Cómo jugó? ¿Cómo se desarrolló? No, no, pero yo te pregunto, ¿qué decís? Pero para eso, para eso, para eso. Déjame llegar a este resumen. Déjame llegar a este resumen, pero cuando abrimos todo, cuando abrimos todas las ventanas... Pero te dije que yo lo canchero y yo no... No, pero para, sí, te dije que yo lo canchero y yo no... Como me gancaste para canchero y después te acomodaste, no importa. Yo, desde mi concepto, saca el resumo, que Boca es un gran campeón, pero todavía no es un gran equipo. No es un gran campeón. O sea, es un gran campeón de la suerte. Para esto voy, a esto voy. Porque si no me estaría contradiciendo, chavos, y no pretendo hacerlo. Quiero decir, a nivel campeonato, es un gran campeón, es el mejor de todos. Ahora, todavía no es un gran equipo, porque debe mejorar el funcionamiento y debe legitimar... Y debe legitimar en otras situaciones. Si no, que no es el fin de miércoles, ¿qué hacemos? El Boca, el Boca... Ah, bueno, si querés de eso hablamos más, además. No, yo creo que ahora hay que... Hoy no hablé de eso. Para qué, para hablar de River, que espero un año, ¿eh? No, no, no. Para hablar de Boca, espero una semana ahora. Boca fue un gran equipo. Cuando tenía todos Boca fue un gran equipo. Cuando tenía todos Boca fue un gran equipo. Eso te iba a decir, Seba. Cuando tenía a Pavón, bueno, a Benedetto, tenía Gabo, tenía Wilmer Barrios. Fue un gran equipo. Seba, cuando vos... Para mí un tiempito, para mí un tiempito. El tiempito inicial. Que jugaba mejor que el campeón anterior. Mirá, en ese momento nosotros nos peleábamos mucho. Porque para vos era un tiempito y para mí era más que un tiempito. Después yo, porque es bueno reconocer también cuando algo no... Insisto. Yo soy justo, qué sé yo. A veces. Cometo errores a veces. ¿Tomo todos? A todos grados de boludo. A ver, uno comete errores. Sí, sí, sí. Todos, todos, todos. Ahora, yo reconocí mucho a Boca. Sí, también lo cuestionaste cuando venían a hacerlo. Ustedes me decían que era el trillizo. Ustedes me decían que... No, había unas exageraciones. Todo verdad, igual, ¿eh? Todo verdad eso. Unas exageraciones. Le voy a decir algo. A ver. Este Boca terminó deshilachándose. Sí. Pero yo creo que en gran parte se deshilachó porque perdió a jugadores que eran claves. Y bueno, pero reemplazó también. Este no es el campeonato de Tevez. Este no es el campeonato de Tevez. No. No es el campeonato de Pabón, claramente. A vos te parece que cualquiera... Este es el campeonato de Pabón, de Wilmer Barrios, de Darío Benedetti. Sí, también. Pero para, para, para. Pero para, para. Agago, Agago, Agago nos reemplazó con un titular. Agago, Agago nos reemplazó con un titular. Agago, Agago. Agago, Agago nos reemplazó con un titular. Agago, Agago. Reemplazó mucho. A ver. Si un equipo modesto se queda sin una figura, no le es tan... Pero no dejá de terminar la idea. No le es tan fácil reemplazarlo. Boca reemplazó con figuras. ¿Qué dijimos mientras estábamos viendo el excelente resumen? ¿Qué dijimos? Sí, Nández. Mirá Nández. En un momento Nández era irreemplazable. ¿Cómo lo sacas? Arrancó el año de suplente. Después Nández no servía. Después del partido de Colombia. Y antes, un poquito, perdóname, un poquito antes se vio la imagen esa con la copa de Benedetto. ¿A qué voy? A que hay que explicarlo también por momentos. O sea, un campeonato como este lo tenés que explicar por momentos. No llego a otra cosa. Bueno, pero está bien. Pero no es que los recursos los tuviste. Lo que pasa es que estamos analizando nada más. Recuerdo la frase de Guillermo cuando dijo, cuando perdió a Benedetto y Agago, dijo, perdí dos goles por partido y perdí el juego. El juego. Perdón, perdón, perdón. No juego, eh. Vos siempre dijiste que era el mejor jugador. Vos siempre dijiste que era el mejor jugador. Lo sostengo, no solamente lo digo. ¿Y cómo lo comparás con Nández? Vos nunca más jugó bien sin Nández. Pero si recién lo estás comparando con Nández. Claro. Lo reemplazó con Nández. ¿Vos lo estás comparando con Nández? No, digo, lo reemplazó con Nández. ¿Y qué tiene que ser el mismo jugador? No es el mismo jugador. No es el mismo jugador. Entonces, estamos hablando de que si te falta... Entonces, cambiar el tema, saliste del esquema anterior. Bueno, ahora aclará lo que querés decir. Si vos comparás a Nández con Gago, estamos hablando de un juego totalmente distinto. Y otra cosa también que hay que analizar, tenemos que ver qué analizamos. Digamos, si analizamos solo la Superliga, si analizamos solamente la Superliga, Boca es un excelente campeón, ganó de punta a punta. ¿Y si qué te analizas? Ganó de punta a punta. Si analizamos un todo en el mismo espacio de tiempo, tenemos eliminación en la Copa Argentina, tenemos la pérdida del Clásico, tenemos clasificación en duda para los octavos de final. Entonces, ¿qué analizamos? Todo. ¿Todo el lapso o analizamos solo la Superliga? Hagamos lo mismo, y lo hice yo, Raúl. Porque está dentro del mismo tiempo. Hagamos lo mismo que hicimos con él. Pará, pará, Dani, pará. Estamos dentro del mismo espacio de tiempo. Analizá lo que quiera. ¿Qué quiere analizar? Dale, paso por paso. Ahí yo discuto lo de gran equipo. Dale, analizá todo, dale. ¿Qué quiere analizar? Fue un gran equipo. Yo digo, en algún momento fue un gran equipo. Dale, ¿qué quiere analizar? Aparte hay que analizar todo. Es que todo la Superliga, nada más la Superliga. Ojo, es jodido ganar a Superliga, es un campeonato largo, difícil, competitivo, muy competitivo. Dale, analizá todo. Pero también tenemos que analizar las otras cosas. Una eliminación prematura en la Copa Argentina, no podemos dejarla más allá por alto. Analizá todo, dale. Sin Copa Libertadores, jugando cada 15 días. Creo que analizemos todo hoy, 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 desde la una a las tres de la tarde, todo y todos los equipos por igual. Dale, analizemos Boca, dale. Pará, nosotras con Ríos también lo hicimos. No, 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 porque acá empezaban a plantear. No, 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 no. No, 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 porque acá empezaron a plantear, empezaron a plantear. Cuando no entró la Copa Libertadores, cuando no entró a la Copa Libertadores empezaron a analizar. No, 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 vos fuiste el único. Ahora después tengo que escuchar a alguno que dice no, lo que pasa es que hay que esperar. A vos, a vos es uno de ellos, sí. Hasta fin de año, hasta fin de año hay que esperar, porque acá las cosas cambian. ¿Qué pasa Raúl? Vos sos injusto conmigo, te voy a decir porque el 13 de marzo, un día antes del Súper Clásico, te dije, ojo que si me gana, tachín, 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 si no te da copa. Pero tengo que escuchar a Rodó, me vas a escuchar a Rodó. Pero si no lo dejan hablar, ¿cuándo lo escuchás? Ayer me habrán escuchado, ¿por qué no hablé? Que los a nadie se los vamos para todo igual. Seguí hablando, entonces, ¿qué querés que te conteste? Nada más, que los a nadie se los vamos para todo igual. Bueno, iba a ser exactamente lo mismo, lo que pasa es que llevamos 22 minutos y no paraste de discutir con el chavo. Iba a ser exactamente lo mismo. Y me olvido de la Copa Argentina, porque fue el año pasado la Copa Argentina. ¿Cuáles eran los objetivos de Boca este año? Libertadores. ¿Super Liga? ¿Super Copa? ¿Super Liga? ¿La ganó? Sí. Sí. ¿Super Copa? La perdió. ¿Copa Libertadores? La tiene, está en marcha todavía. O sea, hay que esperar hasta el miércoles. Está en carrera todavía, hay que esperar hasta el miércoles. Y después, tal vez, esperar hasta el fin de año. Mirá lo que te digo, igual que vos. Claro, claro. Y otro objetivo era clasificarse para la Copa Libertadores de 2019, lo logró. Mira vos. ¿Sabes qué? Tan similares, tan difíciles, tan difíciles. Entonces, ¿qué analizamos? Si no, ¿cómo que estamos analizando? No, estamos analizando. Acá te estoy analizando objetivos, ya me tiraste esa, hacé lo mismo que con River, estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Y querés que te analice con Boca? Dale. Bueno, discutilo con ellos, entonces, ¿qué analizamos? ¿Cuándo hizo el colchón Boca? Escuchemos una cosa. Cuando estaba completo. Cuando tenía a Gavió Benedetto y cuando tenía una sola competencia. Digamos todo. Igual no es el concepto de Benedetto. Cuando tenía una sola competencia, también es el concepto. Si me permitís, Chavo, es ahí donde entra a tallar la crítica, creo yo. ¿Por qué? Porque armó un control de puntos con ese equipo bárbaro que tuvo grandes momentos con Gavió Benedetto y todo. Y después, cuando se cayeron esas figuras, por diferentes razones, Boca reemplazó, no es lo mismo Nández que Gavió, está claro. Pero reemplazó con jugadores de mucho costo. Y el equipo se cayó. Ayer, muchachos, Boca campeón, indiscutible campeón de la Superliga, terminó pidiendo la hora con la reserva de gimnasia, muchachos. Y jugaron el monito, a ver, los chicos que puso Linde Ortiz con todo el esfuerzo, el monito Gómez, Dible y el resto. Y le hizo partido al supercampeón que se lo merece el campeón. Lo que te digo es que, cuando te dicen, ¿por qué está la crítica? Porque hace seis meses no pudo sostener el nivel. No puedo, claro. ¿Y cómo lo pones? Con Nández, con Guanchope, con toda la figura que trajeron. Guanchope hizo cinco goles en tres partidos. Bebelo, te sacaste el mejor jugador a uno de los principales competidores. Bueno, entonces, acepto la crítica. Y bueno, esa es la crítica que hacemos. Me encontró, como quería jugar el Messi, no le encontraba nunca la forma, la manera. No somos tan malos, como dicen algunos. Esa es la crítica que hacemos. Ahí está, ahí está. Ahí está, pero ahí está la cuestión. Lo que marca el CAI, o sea, cuidadosamente, es una crítica rigurosa y real. Y hay una parte en la cual, no creo, no creo, a ver, hay distintas sustancias y un resultado no nos puede cambiar. Ahora, está esta cuestión. Digo, yo no creo que sean tan similares, Dani. O a ver, o similares termina licuando porque parece igual y no es igual. No, 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 yo dije el análisis que se hace. Y no, pero ¿sabes por qué? Ese es el análisis de los objetivos. Sí, bueno, ahora discutamos los objetivos. Porque no son similares. No, y tampoco es diferente como está. River ya está clasificado a la cooperativa. Bueno, River ya está clasificado. Pero River no está, por ejemplo, a la próxima. Y Boca sí. Bueno, pero es que eso, por eso hay que criticar a River cuando no está la próxima, muchachos. O sea, lo que debemos hacer... Yo lo hice. Pero es que el 13 de marzo. ¿Cómo ve la diferencia? Por ahí, que... Bueno. Eso es gravísimo. ¿Qué siento con ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Porque nosotros tenemos mucha diferencia de nosotros. Ustedes son el bando. Ah. Pero Messi no viene a jugar bien, Boca. No, otra vez eso. Ni cuando jugaba bien. O sea, dijiste 25 programas que Boca jugaba mal y ahora los únicos que lo consideraba somos nosotros. Ahora, si Boca no se clasifica a la segunda ronda, vas a decir, venía diciendo. Y la producción te va a poner a vos el videíto. No, 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 no. Yo le voy a decir algo. No, 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 no. Yo le voy a decir algo. Ustedes lo vi en Chueco cuando yo le decía. Pero camina bien. Era un fetejo dolorisco. Se va, se va, a ver. Ahora, después voy a empezar el Chueco porque... Listo, ahí está. Vos lo viste, vos lo viste caminar derechito y lo viste caminar Chueco. A Boca. Yo no vi caminar impecable. Dije, este es un equipazo. Me encanta ir a relatarlo. Llega por los costados. Y después, una parte que no te gustó. Y después, ¿qué pasó? Que no te convenció. Yo le decía que los goles tenían un sentido. ¿Sabes qué hicimos? Sí, todos los que hicimos idea. Que no había más centro de M. Sí. Es que... A ver, chicos, ya llegamos alrededor. Ahora, ahora. El equipo después, cuando perdió jugadores, se resintió. Listo. Perfecto, lo que estamos diciendo. Les voy a decir algo que suena antipartista. Pero si mucho los perdió. Tevez volvió para mejorar al equipo. Y no lo mejoró. Y no lo mejoró. Así, claro que no. A ver, que también seguramente hoy, hoy, el hincha está así. ¡Jate joder! ¡Jate joder! No, si lo reconoció el mismo. A ver, el propio Tevez dijo que no estaba muy bien. No la tocó. Lo reconoció el mismo. A ver, no la tocó. A ver, así soy. Salió por segundo partido consecutivo. Y ya lo van a decir. En la intimidad te dicen. Mucho motivo. Pero, ¿ustedes creen que de verdad que el hincha de Boca fue ayer por los jugadores? Y fue por los colores y el escudo. Obvio. El hincha de Boca va por Boca. Va por River. Va por River. Va por la camiseta. Madrieta de River. También fue por Pabón. También fue por Barrio. Porque son un montón. Va porque no puede ir a la cancha. Muchas veces. El hincha va como siempre. Ya sé obvio. Primero el escudo. Pero no estás discusión. Viste esa canción que pasan los años pasan los jugadores. Es así. El hincha va. El hincha perdona. El hincha perdona. Pero no es tonto. Pero sí, obviamente. Vuelvo, vuelvo, vuelvo y sostengo. Obviamente que no es tonto. ¿Se dieron cuenta que se habían despedido mal? Mirá lo que son los hinchas. Ah, obvio. Te fuiste por un Twitter. Perdón. Y volvieron a la cancha. O sea, ¿qué más? Claro, gracias por tanto. Perdón por tan poco. Por tantísimo. Lo ha hecho yo. Lo ha hecho yo. Lo ha hecho yo. No pasa nada. No se la cobro. Lo bueno que pira el programa. Ah, te puedo decir algo. Sí, perdón. Además de Tevez, perdón. Además de Tevez, además de Tevez, además de Tevez, además de Tevez, quiero decirte que le trajo al goleador de Huracán y le trajo al mejor jugador, le trajo al mejor jugador de uno de los principales rivales que Boca tenía para la pelea de la Superliga. Ay, por eso salió campeón. Claro, por eso salió campeón. Por supuesto, entró otra cosa. Déjame el capítulo anterior. No, pero ustedes, perdón. Usted dice, no, no, ustedes se la pasan llorando por Benedetto y Gago que le hace un año. No, no, no. Y le trajo, le trajo a 20 jugadores. ¿Qué? Bueno, Juan, eso es lo que te intentamos decir. No, perdón. Es fantástico. Pero le debilitaste a Talleres. Le debilitaste a Talleres. Juan, Juan, Benedetto y Gago son irreemplazables. ¿Y qué va a ser? Y bueno, pero entonces digamos todo. Boca incorporó fuerte. ¿Pero ¿y qué va a ser? Vos le compraste a Bebero, a Bebero Reynoso no decidió en Boca nada. Pero le sacaste a Talleres al mejor jugador. El Talleres de Bebero Reynoso era Maradona. ¿Y qué va a ser? ¿Y qué? Su culpa tiene Boca. Ninguna. ¿Y qué culpa tiene Boca? Lo que pasa es que el llanto de Gago y Benedetto ya tiene un año, muchacho. Ya tiene un año. ¿Pero qué? Todo el mundo. El que tiene plata hace lo que quiere. El que tiene plata hace lo que quiere. Defender una postura feo suena. Suena feo, pero es real. ¿Qué va a ser? ¿Es así? Lo que debe no puede ser. Pará, el Cholo me está diciendo que fue injusto. La diferencia entre vos y nosotros es la exageración tal vez de relator. Hay una cuestión, sos un excelente relator. Yo soy de cáncer, somos exagerados. Sos exagerados por naturaleza. Entonces, si vos sos exagerado y eso no es del todo una virtud más allá que te sirva mucho, cuando el otro trata de ser más riguroso, no lo cuestiones. Porque la diferencia entre vos y nosotros es que vos decíamos Boca jugó muy bien y vos decías excelente. Boca jugó excelente y vos no encontrabas adjetivo. Después decíamos Boca jugó más o menos. Fabra. Bueno, pero vos y vos después llegaste, lo que pasa es que como no querías ceder, vos y otros que están por acá, como no querías ceder, tardaron cuatro partidos donde sí, cuando Boca venía jugando mal. Sí, señor Pucci. Y ahora, ¿qué hacés? Salió campeón. Y agarrás el redoblante. ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Lástima que si nos escucháramos... Pues es que hay una palabra. Yo le quería preguntar, Sebastián marcó muy bien por momentos y yo le preguntaba después cuando lo vio mal. ¿Cómo lo vio mal? ¿Sabés? Siempre te digo Sebastián. Pero siempre te digo Sebastián. Nunca te dije. ¿Cómo te lo decís? Sí, igual te digo. Se nota que te gusta. Salvo el chavo, que es su nombre ya, el chavo, todo lo demás. Sí, pero a él le digo Sebastián. A mí me gusta mucho cuando me llaman Sebastián. Bueno, lo que te decía es, vos sos fanático de las palabras, del sentido de las palabras. Sí, sí. Para mí hay una misma palabra que define a este Boca. ¿Fanático? Cuando da al diccionario nada más. Sí, después la salga. Bueno, está bien. Pero ¿sabés qué es? La mayor virtud de este Boca, la misma palabra sirve para calificarlo, si querés. Y es regular. O sea, la mayor virtud de Boca fue la regularidad. Nadie fue más regular que Boca. Pero regular es bueno y malo y esa es mejor que regularidad. Se me anticipó a lo que estaba diciendo. Ah, perdón. Pensé que yo así para la buena. No era más para vos solo. Era así, Víctor. Pensé que yo así para la buena. El promedio, el promedio, entre ese Boca muy bueno, el de Benedetto y Gago, el Boca de Pavón, que fue el más regular. O sea, Pavón fue el más regular de un equipo regular. Pero regular en el sentido de regularidad, de mantener los resultados, sobre todo la eficacia, cuando las demás no. Incluso algunos que van muy bien Sobre todo la eficacia y el resultado. Sí, tal cual. La eficacia. Bueno, la eficacia. No el funcionamiento, sino el resultado. Exactamente. Y después, te termina dando un equipo si querés regular. Pero por esto no... Pero lo que pasa es que ustedes elogian tanto que al que cuestiona algo lo pone en lugar de antiguo. Ese es el problema. Y como bien decían, Guillermo Arras, el voto a la selección. Y tímese a la selección. Y el otro a la selección. Lo que quiere decir Daniel es que dentro de los regulares fue el mejor de los regulares. Y lo dijimos todos. Es lo único en lo que estamos de acuerdo. Es real lo que dice Daniel, pero también es analizable porque si Boca llevaba una diferencia más amplia que después se acotó es porque en el último tiempo Boca perdió algunos... Y fueron muy regulares los otros. Al principio jugó muy bien y al final jugó no tan bien entonces hizo una regularidad. También es cierto que es difícil ganar esto que lo que decía el Bambino Veira cuando en los últimos partidos como que se complica. El equipo terminó jugando como pudo. No, no, no. A ver, no era el Boca que... Sí, como el San Lorenzo de Pizzi, por ejemplo. ¿Cómo pudo? ¿Querés que te diga un viejazo? ¿Cómo pudo? ¿Me permite un viejazo con el tema ese de los equipos? ¿Te entendí otra cosa? No, no, no. Hay un equipo que uno recuerda como si es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol argentino. Huracán del 73. Huracán de Menotti. Jugó una rueda. Una rueda jugó bien. La segunda rueda jugó mal. Le sacaron a los jugadores. Cinco jugadores sacaron. Se los llevó en la selección. No podían jugar en el equipo. Y sin embargo lo que queda en la memoria es el Huracán del 73 con un enorme balón. Igual me parece que es incomparable esto. Bueno, pero ¿por qué es incomparable? Hasta por la forma de disputa del torneo también. Nosotros tenemos memoria. Nosotros tenemos la memoria. porque Gago y Benedetto hace rato que no juegan que cuando estaban Gago y Benedetto este equipo era el Milan. El Milan de Arrigo Saki. Y no era el Milan de Arrigo Saki. Es al revés, chavos. Vos tenés la memoria desde lo último y para vos, Boca, fue siempre mal. Jugó bien algunos partidos. Gago no jugaba desde octubre. Y Benedetto creo que antes. No quiero estar... No quiero... Antes. Digo, la memoria colectiva queda que los primeros partidos Boca la rompió y jugó bien. Sí, en los partidos no la rompió. Vamos construyendo con la memoria. Y le ganó todo. Porque lo que no tenés que tener es memoria selectiva. Se lo ganó todo. Nada más. No tenés que recordar solo lo malo y no tenés que recordar solo lo bueno. Ahora sí destaco algo fundamental en torneos largos que es la regularidad. Eso sí es destacable. Sí, porque los demás son irregulares. Pero chavos, ahí me parece que soy injusto porque al principio jugó bien Boca. Sí, no jugó bien. Nosotros decíamos muy claro. Juguó muy bien otro no tanto. Pero jugó muy bien y jugaba mejor que el campeón anterior. El tema es... Eso es cierto. El tema es no querer que se había quitado la urgencia. No, pero buscame quién jugó muy bien. ¿Cómo hagamos la de que vas al velorio y el muerto era muy gran tipo? O sea, de pronto pasó así. Yo tengo la sensación de que pasa esto. ¿Qué pasa que no se entiende lo que está haciendo? Esa es la figura correcta. Yo entiendo todo el recorrido. El velorio, el tipo muerto es un fenómeno. Pero es que no estamos diciendo eso, chavos. Pero Daniel dijo que el de los regulares fue el mejor regular. Sí, el muerto fue un gran equipo. ¿Eso es que no fue un gran equipo? Ahora estás el ruerto para allá. ¿No lo escuchaste? Sí. Que dijo que nosotros no, que nosotros no veíamos y demás. O sea, uno trata de ser justo y sale... Te dijo miñuelo. Yo te digo que Sebastián es mucho más afegado. Te mojó la lluvia o te pasó algo. Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? Si Boca... El hobo se te aplastó con la lluvia. Vos cada vez aprendiste más de la televisión. De la televisión. de la televisión. Pues ¿sabes qué haces? Te aprendiste de la televisión. De la televisión. Vos tirás. Boca juega mal. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, Boca pierde. Yo lo dije. Yo dije, no te voy a tener que escuchar. Claro, y no decís ni por qué ni quién juega mal. No he chingado. Boca gana. Sí, juega mal pero va puntero. Sale campeón. Yo lo dije. Boca juega mal pero puntero. Te decís todo. Tú sos un crack. Te decís todo. Te decís todo. Vivimos. Vivimos. Sigue siendo el mejor de todo así que salió campeón. Ahora, uno trata de ser justo y usted qué dice. Malo. Anti-Boca, anti-Pampa Viaggio, anti-San Lorenzo, anti-Racing, anti-Independiente. No, no, no. Eh, muchachos. Yo escucho todo. Nada más. Voy fijándome a veces como hablan de uno. Bueno, ahí está. Vos no sabés quién le querías pegar de nosotros. Cuando hablan de otro. Empezá por mí. ¿Qué tenés para pegarme? Pues dijiste, no sé, hoy le voy a pegar a los periodistas. ¿Qué tenés para decir de mí? ¿A dónde? Escúchate. Ya te escuché. Te escucho todo. Arrancaste acá, ahora te sentaste. ¿Qué tenés para decir? Acá arriba, acá te sentaste. No, pero fue una metáfora. Por ejemplo, de bulo, ¿tenés algo para decir? ¿Qué me metés a mí? ¿Y por qué voy a hacer uno por uno? Sí, tengo un montón de cosas para decir, pero no lo... ¡Decilo, decilo, decilo! No quiero jamás nada. ¡No! ¡Que de mí no diga nada! ¿Qué le decís lo? ¡Tranquilo, decilo, decilo! Tengo un montón de cosas para decir. ¡Decilo, decilo, decilo! Pero pará, arranqué por mí. ¿Qué quiere decir de mí? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo de vos? ¿Vos vas a notar que las sentencias... Yo estoy tranquilo. Me dejes tranquilos. Claro, no me dejes tranquilos. Él sabrá. ¿Qué va a hacer? Cada uno... ¿Sabés qué pasa? Esos palabras. Yo no digo nada. Sí, está bien. Pero no hay que ser sobre la victoria. Vivimos en un fútbol de sentencias. No, yo siempre... Vivimos en un fútbol de sentencias. Yo siempre hablé de la misma manera. No digo nada. Yo no dije nunca nada. Raúl, vivimos en un fútbol de sentencias donde Guanchope Ávila hace una semana no podía jugar en Boca y hoy después... ¿Quién dijo eso? Sí, se dijo. El primer partido que ganó... Los primeros que ganó Guanchope Ávila fue el técnico. Yo digo que es un buen suplente para Benadetti y lo sostengo. Al técnico le ganó Benadetti. Sí, sí, el suplente de Benadetti. Está muy bien y sí es el suplente de Benadetti. Perdón. Pero perdón. Y es mejor que vos, que no lo ponía. La primera gran victoria de Guanchope es al técnico. Es al primero que le ganó. Y a muchos más. No, no, al técnico. Al entrenador que sé que te pone. Sí. Y yo lo quería. Era vos el titular, ¿eh? Y nosotábamos todo el borde y Guanchope era mejor. Ahora, ¿yo te digo algo? Yo no confiaba en Guanchope. Yo no pensé que iba a rendir de esa manera. Es todo. Pensamos eso. Esas cosas pasan en todos los clubes y con muchísimos jugadores. Pero no estamos ya. Poncio en River tampoco era de Gallardo. Pero ¿sabes a qué va? Y se lo ganó. Sí, pero ¿sabes a qué va? Es así. Bueno, hay otro posteo. Hay otro posteo. No pasa eso. No, no, a ver, pará. No, el Batistuta Negro lo armaron ustedes, no nosotros. Lo que quiero decir es esto. No, no, algunos que están acá los voy a cuidar. Lo que te quiero decir es que, por supuesto, hay millones de esas historias. ¿Entendés? Millones. La cuestión que no pasaba solamente por el juego sino también por una disputa de poder quién lo había traído. Si vamos a hablar lo vemos con todas las palabras. Está bien. Y por eso te digo que se lo ganó. No es que lo convencís con él, se lo ganó. Se lo ganó el entrenador porque el entrenador no lo había pedido. Ahora, si vos decís Guanchope tiene que jugar por encima de vos y después se demuestra obviamente él hace la antivocada hace seis semanas. Ahora es el momento de hacer el balance. O sea, no de las sentencias semanales. Vos decís le ganó al entrenador. Sí, claro. Perfecto. Barrios también le ganó al entrenador. Espera, espera, espera. Digo, para hacer balance. Para hacer balance. Pavón. ¿No es un gigantesco mérito del entrenador? Sí, por supuesto. No es un gigantesco mérito del entrenador. Pero no tengo que empatar. No tiene que empatar, Gustavo. No, no tengo que empatar. No tiene que empatar. No hay que empatar. No, pero sí hay que hacer balance para hacer... No, no. Hay que hacer... Para, para, para. Déjame hacer una llamada. Martín Gustavo. Humberto Grotona. Juan Carlos Sto alguna vez lo llamó Pepe empate. Porque me encantaba que los partidos terminaran empatados y lo peguen a la mitad de la cancha. No, no, no estoy diciendo empatar. No, no, no estoy diciendo empatar. No, sí, pero si yo voy a balance voy a encontrar más cosas positivas de Guillermo Aoros. Que el otro, lo que estoy diciendo es que no tenemos que tener una mirada parcial. Ese es el punto. Porque ahora sí es el momento del balance. Digo, pero es el momento del balance. Pero para vos, un balance es elogiar. No, porque... Y acá hay elogios y críticas. Acá me siente que es un campeón regular, Boca. Digo, dije que es un campeón regular. Pero regular puede ser un elogio y puede ser una crítica, Jota. Y bueno, pero te lo dije. Para mí es un elogio, Martín. Trabajar con las palabras. Para mí es un elogio también. Trabajar con una virtud y calificar como regular no es precisamente elogio. No, necesitas ser regular para ganar un torneo de largo, por ejemplo. Es decir, que cuando tenés un bajón como el que Boca tuvo en 2018, en 2018 de Boca, no es bueno en cuanto al juego. Bueno, listo. Y lo hacía el resultado. Y ganó algunos partidos. Necesitas tener regularidad, pero es mejor no ser regular. Guillermo dio una sentencia que podemos tomarla. Dijo, no hay... Bueno, vamos a escuchar. Somos el mejor lejos, dijo. Y la verdad, tiene razón Guillermo. Sí, lejos. Vamos a escuchar una sentencia. ¿Quién se ganó de punta a punta el campeonato? Bueno, vamos. A ver, ¿tenés a Tevez? ¿Tevez es el ser en la cancha o Guillermo? ¿Quién querés? El ser de calentos fue. Guillermo, damelo. La sensación de haber logrado algo que hacía mucho venían gestando y que los corona como el mejor de la Superliga. Sí, la verdad, conseguimos el punto que nos hacía falta y... y bueno, seríamos campeones. ¿Fueron el equipo que mejor ha jugado o que más lindo ha jugado? Lejos. El que mejor jugó, el que más goles hizo, el que más ganó, el que menos perdió. Lejos. No sé que uno que está todos los domingos en la conferencia... Porque nosotros somos muy diferentes a los demás. Fuimos muy diferentes a los demás. Porque, tía, a ver, se ha hablado demasiado, se ha hablado demasiado del juego de Boca, de que había equipos que jugaban mejor. Imagínate, si nosotros jugamos mal, como jugamos los demás. Imagínate... ¿Qué haces, Turco? Felicitaciones. Qué lindo, ¿eh? Y te seguís en Brasil también, ¿eh? Sí, sabía, sabía. Fuimos los que más goles hicimos. Por un gol no somos los que menos goles en contra tenemos. Somos los que más puntos tenemos, los que más ganamos. Mucha diferencia hubo. Un poquito soberbio, ¿no? Sí, bueno, está... A ver, fue muy criticado. ¿Vieron lo que dijo el papá? Pero... Lo que dijo el papá... Te voy a respetar porque es verdad. Lo que voy a decir. Lo que voy a decir. Lo que voy a decir. Se sintió muy criticado. ¿Vos te pareces? ¿Qué es la reacción de alguien? Chavo, van a parar de poco. Chavo, chavo, vos hiciste soberbio. Vos conocé los medios. Hace seis meses... Se tengo de boca. Una parte, escuchad, que se viene pegando, que juega mal, que erra los cambios, que trae los cambios, que forma mal el equipo, que trae los refuerzos. A ver, pero es mentira. Salió campeón. Dijo, la verdad, ¿qué van a decir ahora? A ver, Juan, Juan, ¿y qué van a decir soberbio? Bueno, en esta respuesta sí lo fue. Sí, sí. No, no, en general no lo es. Tenés razón. No, me disculpa, me pregunté discutir algo. ¿No es atacarlo injustamente o... ¿No me tomaste la soberbia, Guillermo? ¿Qué, vos me pegaste y salió a Olé? Estaba enojado. Pará, 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 disculpame. No, pará, pará, primero te aclaré algo. Quiero aclararte algo, Olé, no. Si vos ayer te tomaste el día y tenés ganas de hablar hoy... Recuperar. Si vos me querés criticar, no llames a Olé para que lo ponga. Si vos me querés criticar, no llames a Olé para que lo ponga. Tomarte el día, un momento, que se despine un campeonato. Vos me criticaste y salió a Olé. Está bien que salga a Olé ahora que querés ganarlo. Aparte, pusiste la foto de él, poné la mía. ¡Mandá la cola! ¡Poné la mía, poné! ¡Qué lindo! La foto tuya pusiste. Eso es lo que más te molestó. Ahora te vamos a mandar a Olé la foto tuya. Hacé la cola, estaba hablando de él. No, no, quiero decir esto en serio, chavo. Pará, pará, porque después yo creo que se confunde y se mete todo en la licuadora. Conocemos los medios, ¿tuvo críticas Boca? Sí, las tuvo. También es mentira, yo siento que no es real, que Guillermo tenga la prensa en contra bajo ningún punto de vista. Yo creo que es todo lo contrario. Es considerado un ídolo histórico de Boca. Yo creo que es todo lo contrario. Un ganador como jugador y como técnico. Tiene... Sí, sí. ¿Dani? ¿De dónde tiene la prensa en contra? Dejáte de bromar, Dani. Guillermo fue más criticado de la prensa. Tiene una cobertura mediática impresionante. Impresionante. Dejáte de hichar, Dani. Boca juega con Independiente, terminamos hablando de una mano que no fue. Te la discuto todo el año. Después el equipo juega de nuevo mal, terminamos hablando de Rossi. No tiene hicieron la prensa en contra. Fue hasta descalificado. No solo se ha criticado, fue descalificado. ¿Qué cobertura mediática? Fue descalificado. Eso que estoy diciendo, digamos, se equivoca y todos hablamos de Rossi, no nosotros, digamos, pero en general se equivoca Rossi, el equipo es un desastre porque no tiene juego, no tiene línea de juego, y hablamos de la arquero de Boca. Quiero que me enseñe la decisión de cobertura mediática porque no lo sé. Por esto que te estoy diciendo. Yo te voy a decir esto, me parece que hay una parte... Y si es cobertura mediática por parte de quién, porque no sé, ¿qué es eso? Tal vez porque... No se mete mucho conmigo. A veces pasa algo. Para, para, no me... Fue menos presionado. No me hagas preguntas de cosas que vos ya sabés y que vos no vas a decir y me las haces decir a mí. Pero si vos la estás diciendo... Entonces decíla vos que a mí no me... No, decíla vos que vos sos el que está gritando a cuatro vientos de que tiene cobertura mediática. Las acabo de decir. Y yo te estoy preguntando y te lo estoy tratando de explicar. Te acabo de poner dos ejemplos. Explicar, no entiendo. Boca con Independiente fue un desastre y terminó hablando de una mano que no fue al final. Y Boca hubo otro partido, yo ni me acuerdo, uno que le terminaron ocupado a Rossi. ¿Cómo fue el partido de Rossi? Palmeiras. No hubo otro. El equipo fue otro desastre. No es real que... No sé si sea cobertura o lo que sea. Pero por lo menos no es real que... No tiene presión contra. Fue menos presiado, Guillermo. Fue elegido como jugador. Negro. Ganó como técnico. Ningún momento nunca... A ver, si no estaríamos desviando... Guillermo fue menos presiado y hasta descalificado. No es cierto. No es real eso. ¿Qué? A ver, casi que sí. De acuerdo al análisis, en general te diría que... Podrían concluir algunos en que Boca salió campeón a pesar de Guillermo. Mirá lo que te digo. Fue menos presiado, Guillermo. ¿Pero dónde fue menos presiado? A ver, déjame escuchar a Guillermo que creo que estaba caliente con Alonso. Dámelo. No, eso es una cosa. Que Alonso no sea maleducado. Que respete como nosotros respetamos a River. Que Alonso no sea maleducado. Es grande para ser maleducado. ¿Te molestaron las declaraciones? No, es un maleducado. Que respete. Que respete. Nosotros respetamos a River. Cuando nos ganó en la Supercopa nos quedamos todos ahí esperando que a ellos los premien. Que respete a Alonso. ¿Te sorprendieron que haya declarado eso? No. Siempre es un desubicado. La verdad, tiene razón acá, ¿eh? Esta tiene razón. Aclaremosle a la gente. ¿Qué dijo Alonso? Bueno, no sé. Habló que a Boca era el momento para darle un bife. Que Boca estaba mal. Contra Tevez. Habló que Tevez no podía jugar en Boca, mucho menos en la selección. Pero tiene que ver con ese tono de declaración. Ahora también déjame esto, negro, decir. El Beto declara como hincha también de River. Sí, pero también marquemos. ¿Qué? 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 No se declara como hincha de River. Bueno, pero no tiene que declarar como hincha. Bueno, eso está bien. Pero por eso te dije que tiene razón, Guillermo, que se sienta a ser hincha de River. ¿Por qué? No, no, no. Que sea hincha de River, sí. Yo no estoy hablando de eso. Tiene que hablar como hincha. No escuchen la parte que vos querés. Te estoy diciendo que tiene razón. Pero también entiendo que el tipo habla como hincha siempre, no ahora. Por Guillermo. Lo que pasa es que sí, el peso de los grandes hígros también tienen que entender hasta donde llegan sus palabras. Y a veces son palabras que no solamente tienen un concepto futbolístico, sino demagógico. A veces no estás hablando para que te pegue el de Boca, sino para que te abra el de River. Porque si es un ídolo no le da derecho a descalificar. A descalificar. Por ser ídolo tenés que una doble responsabilidad. Sí, porque sabés que tu palabra tiene un peso distinto. Y sabe Alonso, sabe Bochini, sabe Maradona, sabe Rubén Pá, sabe Riquelme, que cuando hablan son tapa de diario. Ahora, a veces también, y sirve lo de Guillermo para analizar, Guillermo está en un momento de descarga. Guillermo acaba de salir campeón, entonces Guillermo sale y a mí me parece que saca pecho de somos los mejores. Y desde ahí, me parece que no tiene que ver tanto con la soberbia, más allá de que pueda parecerlo, sino que hay un momento de desahogo. Si vos, Guillermo, entre una semana, sale así y dices, bueno, ahí sí, te estás chapeando todo el tiempo. A veces nosotros somos como muy rigurosos sentaditos en el sillón con un tipo que acaba de salir campeón y que se ha sentido cuestionado. Ahora sí digo, y no estoy de acuerdo con Daniel, de que Guillermo sea, a ver, me veo regir, porque el periodismo es muy amplio. Entonces no puedo escuchar todo, no sé qué habló todo el mundo. Y tal vez, vos, Daniel, escuchás muchísimo y ahora 11, 12 de la noche aparece alguno que lo matan. No sé, de ningún problema en particular. Ahora, si sabés que hablo, por lo menos en este caso, hablo por nosotros. Guillermo, como ha pasado con otros grandes ídolos que se han postulado desde los medios para dirigir a Boca, sin tener todavía los méritos, creo que ha sido bastante aplaudido. Sí, claro. Pero bueno, ahí estamos, a ver, lo que estamos haciendo no es generalizar, Cholo. No estamos generalizando. ¿Sabés quién es malo atacaron? Perdón, perdón, Cholo. ¿Sabés quién es malo atacaron? Esto que te va a ayudar a vos. ¿Sabés quiénes más lo atacaron a Guillermo? Ex-jugadores, ex-compañeros. Bueno, hay un gran interno, hay que decirlo. No periodistas. ¿Y por qué lo atacaron o no criticaron con rigor? Hay una gran interna. Bueno, pues ahí está para uno, si no, si no es lo que quieras. Sí, también hay una gran interna. Algunos fueron muy duros. Vamos a la gran interna. Sí, sí, algunos... Hay una gran interna. Sí, claro. ¿Y qué tiene que ver hasta con lo político? Tiene que ver con lo político o tiene que ver con elecciones que se hacen de adentro y con el viejo plantel. No, por eso, no me refería a esa parte, porque sé que hay motivaciones políticas y hasta serios. Eso es lo que más le duele a Guillermo. Posiblemente. Más que cualquier periodista. En este caso, yo lo que quería decir, Chavo, era que a veces vale lo que se llama generalizar. Porque es decir, para decir mayoritariamente, en mi opinión, después de todos los análisis que han hecho, y también porque tienen que ver con un estilo, con cómo estamos haciendo nuestro trabajo en general, donde es ser sentencia todo el tiempo. Creo que la mayoría, ahí sí, fue sentencioso, por decirlo de algún modo, con Guillermo y de manera negativa. Y creo que muchas veces se lo escarificó. Podemos discutirlo, podemos discutirlo. Por eso cuando Chavo me dice, Guanchope no lo quería, bueno, yo te digo, bueno, también defendió a Pavón de una manera. No es que lo dijimos, pero ahí sí digo, ahí sí digo que no hay que empatar. O sea, a ver, Pavón ganó Guillermo, Guanchope, le ganó Guanchope. No es que, ah, yo gané esta, ah, pero perdí la otra. Bueno, pero ahí tenés que arriesgar con el resultado final. Yo, a ver, me parece que hubo, y ahí me estás cerrando, o quizás estás potenciando lo malo sobre lo bueno. Digo, durante mucho tiempo a Guillermo se lo trató como entrenador, como el jugador con la 7 de boca, ¿entendés? Y entonces, a los 10 minutos, ¿vos no escuchaste a los 10 minutos pedir estatuas para Guillermo entrenador? Entonces, esa parte, digo, porque hay mucha exageración, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la parte que exageran, que lo pedían para la selección o querían hacer una estatua, no cuenta, cuenta solamente la mala. Y ahí volvemos al otro. Cuando alguien dice, el equipo juega mal, erró con este cambio, Barrios entró, era el tercer 5 y hoy la figura. ¿Es liquidarlo, voy a decir? No, no es para todos aquellos que decían. Por eso te digo que, no, Dani, en el contexto que se dio, el periodista, cualquiera sea, que haga una crítica, que haya una función periodística que corresponde, vos haces una crítica y te señalan de contra, porque no es real que tengan a la prensa en contra. No lo es, al contrario. Yo quiero que al revés, ¿eh? Claro. Bueno, a ver, vienen los títulos de Guillermo Barros Esqueroto en Boca. Por todo esto te digo que de ninguna manera tiene a nadie en contra. Tiene mucho más a favor. Como jugador. Y mucho se lo ganó él, está perfecto. Pero más vale que lo va a discutir. 10 títulos internacionales, como entrenador, 2 títulos locales. Como entrenador, como entrenador, se le exige más. Sí, totalmente. Como entrenador se le exige más. Y está bien, ¿eh? Como entrenador, ¿cuántos títulos jugó? ¿Cuántas cosas jugaron? Son dos... ¿Hay libertadores? Dos copas argentinas, dos copas libertadores. Dos copas libertadores, dos copas argentinas. No. Y además, como los goles, todo no cuenta uno. ¿Sí? Todo no cuenta uno. La semifinal, que obviamente en el Valle, es una derrota fuerte. La copa argentina contra Reserva Central es una derrota fuerte. Estoy yendo cronológicamente. Está muy bien eso. Y la derrota con River en la Copa Mano a Mano, más importante por el rival que por el trofeo en sí, también lo cuenta uno. También está eso que está diciendo, que un poco convalida lo que hablábamos ayer respecto de Gallardo y de River. O sea, el peso que tienen los títulos internacionales de River hacen que esta situación que está viviendo hoy, que no se clasificó después, no, se atenúa. ¿Por qué? Porque tiene un peso enorme esa cantidad de títulos internacionales. Entonces, sí, ahí estoy de acuerdo con vos. Pero, justifícalo de ayer, ¿eh? No te vuelvas en contra de lo que dijimos ayer de River. No, a ver, porque, a ver, atenuar no es licuar todo. No, para mí es grave. Claro, atenúa, atenúa. A ver, si Gallardo. No quería salir de boca. Si Gallardo. No era mi intención salir de boca. Sí, pero vos me remarcás lo de ayer. Si Gallardo hubiera quedado fuera de la Copa Libertadores y antes habría perdido tres Copa Libertadores, habría perdido la final de la Copa Argentina. ¿Y qué le parece? Y sí, estaría hablando de Charlo. ¿Alguien habla de Gallardo de Charlo? No, lo que se dice es que para un equipo tan grande como River, no puede quedar afuera. Es grave que River no esté entre los primeros cinco equipos de la Superliga. Por eso es valioso analizar ciclos, analizar momentos. En el momento hay que analizar ciclos. Y los ciclos son un año. En el momento hay que analizar ciclos. Cuando vos estás analizando una competencia... Pero no podemos estar dando sentencias todos los fines de semana. No podemos estar dando sentencias todos los fines de semana. Sirve, no sirve. Es bueno o malo. No podemos. Tenemos que salir de eso. Pero ¿quién lo dice? Todo el tiempo lo hacemos. No sirve, no sirve. Lo hacemos todo el tiempo. ¿Nosotros sirve, no sirve? ¿De qué parte? ¿En qué parte? No, sí. Con Guillermo se ha sido así. No, dijimos, acá se equivocó. Ahí es donde se menospreció Guillermo. ¿Alguna vez vos escuchaste a alguien de acá? Vamos a decir, el chavo negro y yo. Se lo han menospreciado Guillermo. Lo más que... Sí. Que le pegamos la cabeza a Guillermo. Yo siento... Y no estoy hablando de la mañana. ¿Quién menospreciar? ¿Es que se hizo mal un cambio? Yo siento que muchas veces que hemos debatido acá, cuando nos decían los cuatrillizos a Sebastián y a mí... ¿Se lo han menospreciado Guillermo? ¿Y no puede ser que ustedes sobre apreciaron? No, porque yo pensaba, a mí me gusta pensar a largo plazo. Con el riesgo de que sea ser tibio, a mí me gusta pensar a largo plazo. Dani, salí del trauma de la tibia. No, pero no, no tengo ningún trauma. Estoy cada vez más convencido. Bueno, pero entonces... Estoy cada vez más convencido. Pero ahí estás... Pero tampoco hagas que por eso... Si no vivimos desdiciéndonos. No es... Vivimos desdiciéndonos. Dale, ¿en qué no decimos? No, pero todo el tiempo digo... ¿En qué no decimos? Por eso digo... No, con las sentencias semanales que... No, pero acá no decimos nunca. Hacemos sentencias semanales. No, fíjate que estamos manteniendo la coherencia y estamos diciendo que Boca fue mejor que todo, pero no es un enorme equipazo. Ahora, si tenemos que para ser coherente, decir, es bueno, mirá, dirige Boca. Y claro, es buenísimo. O sea, entonces no podés criticar a nadie por un jugador que llega a primera. ¡Ah, es bueno! Sí, es bueno. Entonces no podés decir... Errumpa, sí, pero es bueno, llegó a primera. No, bueno, pero... No podés decir nada. Entonces esperamos. Cuando termina la carrera, ¿cómo fue la carrera de este? No, cuando termina, no, pero... Me parece que tenemos... Los dos extremos son complejos. Y vos te estás llevando para el otro. Yo puedo estar en este, ¿eh? Y podés ser un error. Bueno, podés ser. Ahora, vos te estás llevando al otro también. No, al extremo no. Sí, Dani. Entonces me querés llevar lo de River de ayer con lo de Boca de... No, porque dijiste el peso de los números. No, no, no. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero dejá también que tenga... A ver, la lógica crítica, por ahí apurada, porque nosotros no podemos hacer un programa por ciclo. Veníme y hacemos unos todos. No, no es apurada, porque hablas de un momento, negro. O sea, digo, vos decís, Darín hizo mal esta película. No estás diciendo que es un pésimo actor. Tiene 25, pero ¿qué decís? Hablamos de esta película. Y mira, esta es mala, no importa. ¿Vas 25 o buena? Listo. Bueno, a ver. Fuimos siendo justos cada vez que sucedía. ¿Cuál es el balance que hacemos como Guillermo Entrenador? Hoy. En pleno transcurso. ¿Cuál es el balance? Aún viendo a Boca campeón, yo, Boca campeón merecido e indiscutible, en un tramo del campeonato vi la mano de Guillermo y el otro no. Mirá, te lo voy a hacer más contundente. Te lo voy a hacer más contundente. Y me dice yo. Mirá, bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a utilizar al pollo. Y le dijo nada. Voy a utilizar al pollo. ¿Sí? El pollo y vos son los máximos defensores del programa de Guillermo. La gestión de Guillermo, no sé qué es lo que decís. No, entendedor. ¿Me ponés en entendedor? ¿Y por qué vos entendés yo no? Dale. ¿Por qué vos entendés yo no? No, trato de entender la situación. Entender no es eso. No soy de la gestión de un juez. Si sos el máximo... No, digita entendedor, no juez. Si sos el máximo entendedor, si me digas, nosotros no entendemos. No, entendedor de entender la situación, no, no, porque no la sepas explicar. Pero yo no puedo entender una situación y puedo no compartirla. Lo que te quiero decir es esto. El pollo viñolo, ¿sí? De los máximos entendedores de Guillermo Rosicleto, dijo recién, mirando la chapa de Guillermo Rosicleto como entrenador, que es un entendedor que se le exige más. Listo, eso pienso. Y mirá qué anti-Guillermo que soy, que toma una portura de alguien que es defensor. Es el técnico de boca. Que todavía al balance le falta algo relevante para ser más, o para ser satisfactorio. Lo dijo el pollo, yo lo pruebo. Yo soy anti-Guillermo y él es defensor. Dale. Pero está bien lo que está diciendo, ¿eh? Pero sí, pero sí, pero estoy diciendo lo contrario. Bueno. Entonces, ¿dónde me dediqué? Después de esta discusión... En el taller, sí. Entre ustedes dos, a ver quién defiende más, quién defiende menos. No, no, defienden más ustedes dos. Se hizo un programa de ustedes dos. ¿Se dieron cuenta que estamos todos viendo con ustedes dos a ver? Mirá vos. Sí, no vale. Se están sacando pecho. Se están llamando a todos mis seguidores, ¿qué pasa? Que no hablo. No me gusta Dani cuando... Pero qué pasa. Me deja tener razón el chavo. Como Dani es prestigioso, bien vestido y todo, uno queda como soberano. Yo le puedo dejar un segundo. Claro, Guillermo jugaba con la siesta de la palma y vos jugabas con el director de la nación. Son iguales. Por eso se quieren. Dejáme escuchar a Tevez en el campo después de una bombonera ayer. Dámelo. Gracias por tanto. Y siempre es... Perdón por tan poco, ¿no? No, te tienes que arrasar. No, pero... Es raro, ¿no? Te lo echó, yo que vos lo llamo. Está buenísimo. A ver, dale vuelta. Es excelente. ¿Qué hora era eso? Eso era once y pico, sí. Gracias por tanto. Y siempre es perdón por tan poco, ¿no? Con dos palabras. Cantalo, cantalo. Es el copyright tuyo. Gracias por tanto que le agregó y siempre es perdón por tan poco. Ahora, te digo, más allá de que sea tu frase, es la mejor frase que podía haber dicho Carlos Tevez. Es excelente. Que pinta su regreso. Si en cualquier momento dicen los locales, ahorita no se abracen, ya estamos... No, no, pero en serio, salgamos del eslogan. Es lo que dice Dani, ahí estoy completamente de acuerdo. Con eso decimos. El concepto dice mucho más que un eslogan. Muchísimo. Él entiende que no dio lo que... Exacto. Es consciente de eso. O sea, gracias por esto. O sea, está la cancha repleta. Otra vez, otra vez. Esa gente que lo vino a recibir sin jugar y él no pudo ser el Carlos Tevez del póster y está ahí. La sensación que te daba ayer en la cancha era que en cualquier momento salía Tevez y que ya es normal que lo reemplace y que no es noticia y que hasta él lo estaba esperando. Y te voy a agregar algo más. En algunos pasajes futbolísticos de ayer, estoy hablando, el equipo prescindió de Tevez. Te lo dije contra Unión, que lo salteaba. Sí, lo salteó. Hay una cuestión y entonces un análisis negativo dentro de la fiesta, pero vale también. Lo hablábamos con Kai también. Yo lo que lo noto es como falto de energía. O sea, como si no tuviera energía. Está como híbrido. Para mí no tiene que ver con ganas, no tiene que ver con entrega. Es como si no tuviera energía. Estás contento. Como híbrido, feliz. Tengo muchos mensajes. Fíjate, que abriste Instagram. Bueno, está bien, pero... Es el Instagram. Ay, Raúl, tenés razón. Ay, Raúl, ¿no? No. A ver, Raúl. Puso ayer en su lista. Yo te he campeón, viste, para... Estás sentadito ahí y no hablaste hoy en todo el día. Te pasaron las notitas de visita y nada más. Contate un chiste, dale. Conté un chiste vos que conté. No, qué duro. Dale. ¿Qué pasa? ¿Estás mirando el programa? ¿Qué hay mucha gente mirando el programa? Sí, mucho. ¿De boca? Tengo muchos saludos. Personalizados. ¿Qué se ríe? Mira a mí. Para esto, para esto, para eso. Para vos, ¿qué dicen ahora? ¿Para mí en especial? No, no. Que la sigan soplando, diría el Diego. Eso de periodista... Me decían, me decían. Amigos ya me decían. ¿Y ahora qué pasa así de Guanchope? Que es un buen suplente de Benedetto. ¿Viste? Me parece que es un... Puede ser un muy buen reemplazo para Benedetto. Bueno, fue en este final. Había que aparecer y apareció. Pero no seas malo. En este momento tenía que decir otra cosa. ¿Qué? ¿Tienes que jugar por Benedetto? En este momento tenía que ser el que pienso. Pero no, Benedetto no está ahora, muchachos. Y hizo todos los goles. Benedetto no está ahora. Claro. Y tuvo que aparecer en el tramo final y apareció. No solamente con goles. Fue muy importante. Hizo dos pases de goles claves. Uno con Tigre y otro con Talleres. Ahí también está la utilización de la palabra. Y anoche también le bajó una pelota a Pablo Pérez, que fue un maravilloso. Ahí está la utilización de las palabras y los tonos. Porque si bien literalmente... No me quiero hacer el profesor, pero si bien literalmente tiene razón, y eso está lógico porque Benedetto era el 9 de la selección, tiene un tono despectivo. O sea, sos... Che, la rompiste, sos un buen suplente. La verdad ha jugado muy bien. Si bien es cierto que es un buen suplente Benedetto, fue un buen reemplazante que Boca puede tener. Digamos que en el final fue un buen reemplazante de... Que no es lo mismo que ser un buen suplente de Benedetto. Igual sos un buen reemplazante o suplente. ¿Cómo sos un reemplazante? Un hueco enorme dejó Benedetto. En un momento crucial hizo goles importantes. Mañana... Sigue la lluvia y se despeja la rueda. Sí, podemos cambiar el canal. Se me deprime. Eso es soportable. No llamo más Bertolti, porque Bertolti no se ilusiona. Ayer salí con el paraguay con Bertolti y no llovió. Pero llovió hoy, dijo que hoy llovía y mañana por mes. Sí, está bien. Lo que está pasando es insólito. No, es insólito. No, increíble. Bueno, pero llueve ahora. Yo quiero gastar Rusia a Carlos Tevez. Es una alegría muy grande para mí poder disfrutarlo con ellos, porque ellos son... Ay, que está frío, hijo de puta. Barrios que le tira. Sí, creo que es muy importante para todo compartir con ellos. Esto y con toda la gente de Boca, la verdad que es único. Es único. De mis compañeros que tengo, la verdad que la sensación que tengo cuando salgo campeón con esta camiseta es única. Bueno, contame. Voy a ir pivoteando, pero contame qué significa salir campeón con Carlos y para todo este plantel de Boca, que la tuvo difícil. Tenían el colchón de puntos y después había que remarla. Bueno, para nada es un secreto que jugar al lado de él es un privilegio. Creo que desde joven, porque la verdad tengo muy corta edad, me tocó verlo. Entonces, todo lo que ha hecho en su carrera... Te está tratando de vivir. No, 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 para nada. Siempre lo hace igual. Sufriéndolo un poco. Son los últimos partidos, sufriéndolo. No encontrándome con mi mejor versión. Pero bueno, siempre peleándolo, siempre tratando de estar a disposición de los muchachos, tratando de estar a disposición del técnico para estar, para hacer... Y sin molestarte, digamos, si te tocaba hacer el primer cambio, por ejemplo. No, no, no. No, no, porque uno sabe en qué situación está, en qué momento está pasando. Creo que es importante. ¿Es más físico lo que te pasa en tu exigencia? Porque sos muy, muy... Ahí lo saluda Gustavo. Es más físico, digamos, porque futbolísticamente estás intacto. Sí, sí. Me tocó el tema de la lesión del gemelo y me está costando muchísimo recuperarme. Pero bueno, creo que es importante el partido que viene miércoles y después así tomarme una buena vacación y irnos con la familia, el Kral Mundial. y nosotros descansar lo más posible para después estar en la pretemporada. ¿Te vas a quedar para el próximo campeonato para decir en este voy a estar también? Sí, cómo no me quedo. Sí, tengo un año y medio más de contrato, así que me voy a quedar en el club. No pienso... Bien, ahí está Marcelo Benedetto con Carlos Tevez después del partido. En el festejo, ¿no? ¿Eso era en la cancha de gimnasia? Sí, sí, sí. Dependió así en la cancha. En la cancha de gimnasia. Ah, esto quiere decir la gente hizo más grande aún el campeonato, el título. Lo agrandó más la gente. Y está bien, es un elogio, esto no es una crítica. Arrancamos así. Sí. Me parece eso. Claro, fue el arranque del programa. Bueno... Lo que pasa es que estás con... No, no sabes cómo revertirlo. No hables más porque te voy a agarrar. Te voy a cruzar. Hoy tiene que jugar River contra estudiantes. No hables más de la gente. Diluvia, o por lo menos diluviaba, hasta hace un rato ahora creo que no. O no tan fuerte. Ahora está así, la jornada, se habla de fuertes lluvias. Maurito, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Y va bien? Bien. Primero, felicitaciones, Raúl, Juan. Yo no juego. Felicidades a la gente de Boca, bueno, felicitaciones a la gente de Boca. No, 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 no. A vos también. Para nada, no me siento partícipe. A Raúl le juega muy bien. De nada. A ver, Penel va a llegar 17, 30, 18 horas al Estadio Monumental. A mí me cuentan que... Sí, no, ellos dos. Me cuentan que el campo de juego está muy blando, muy blando, que Gallardo ayer tipo 21, 30, 22 horas, como está concentrado allí River, pisó el campo de juego y como, a ver, enojado es poco como quedó de cómo está el campo. ¿Otra vez con el campo? Yo creo que si esto no para un poquito, el partido tiene muchas chances de poder llegar a jugarse mañana, pero insisto, que nadie se adelante porque Penel, cuando llegue 17, 30, 18 horas al Estadio, ahí va a tomar la decisión. El tema es que, después de River, ¿cuándo juega? ¿Por la última fecha? ¿El lunes? Hasta ahora, ¿no? Con San Lorenzo, claro. Sí, el lunes. Es lunes, por eso. ¿Por qué? A ver. Si hoy lo suspenden, se jugaría más. River, River, tiene que ganar para... Tiene que... Sudamericano. De los seis que quedan, puede sumar cuatro para ingresar a Sudamericano. Sudamericano. Es que, Pollo, a ver, el tema es muy importante para casi todos porque todos pelean por algo. Pero aclará, los cuatro que tienes acá son... y que los demás no ganen. Claro. Sí, bueno. Bueno, no, está bien. Deberíamos hacer una placa, si querés se quitar, pero sería más o menos eso, cuatro. que tiene chance, con cuatro puede tener chance de entrar, pero el tema es que no ganen los demás porque Colón está ahí y hay un par más. Colón con Vélez. Claro, Colón con Vélez. Bueno, ahora seguimos con River. Vamos a la pausa. Habló Colán, lo vamos a escuchar al técnico independiente, también dice algo de Boca. Duro. Pausa, ya volvemos. Duro estuvo. A ver dónde me río. ¿Qué está? Es muy buena publicidad. Muy buena, muy buena. Bueno, qué rica está la sopa. ¿Torabas la sopa de acá? No, no la probé. Muy rica. ¿Qué te comiste un plato de canelones así? ¿Una buena sopa? Estoy cargando carbohidratos. Era como tu cuerpito. ¿Qué, la sopa es carbohidrato? No, comí canelones que eran... Como el cuerpito del canelón. Estás más gordito, ¿no? Ayer me tiraste con pica monaco, ahora con que estoy gordito. Tienes razón, pico. Un poquito, un poquito. Empecé a preparar la próxima maratón, tengo que cargar un poco. Un poquito. Un poquito. Sí, bueno, después de la maratón comí, me di unos permitidos que ya ahora corté. Ya me di cuenta de dónde viene tu malabra con pico monaco. Porque viste que a veces uno también... No, pero viste que Dani también pone la foto con su novia, es como pico. La rebanco. La está compitiendo. La está compitiendo. Sí, le querés competir a pico. Un saludo. A ver. Arrancá 1500 kilómetros. Oji, la buena suerte, se ayer mandó, creo que va a mandar una torta de boca campeón. Muy bien. Señor Almeida. Ah, esto le tengo que decir. En Barber. Ahí está, Almeida. Barber 72. 72. Hoy, con el carnet de socio de boca. Descuentos. Guale Guaychú y Beiró. Carnet de socio de boca. ¿Cuánto descuento? Tenés por lo menos... Te llevas una gorra de regalo. Bien. Y... Una latita de cerveza. Y 20. Y te hacen un 20% de descuento. ¿Cuál es la dirección? ¿Qué estás hablando? Guale Guaychú y Beiró. No me acuerdo el número exacto. Barber 72. Mariano Almeida. En este momento... Tenés que llevar el carnet de socio de boca. ¿Le avisaste? ¿Le avisaste a Almeida? Bueno. Le está avisando. Sí, lo de Oji no es una rosca, nada. Le está avisando. En este momento está carnet de... Si vas a las buenas artes. Las buenas artes. Cuenca y Nogoyá. Por Nogoyá, mano izquierda. Comprando. Comprando. Un kilo de pan. Una docena de facturas. Hoy día para facturas. Nombrando este programa, una docena de facturas. Nombrando este programa, van dos gratis. Un poquito más arriba. Salimos acá. Un poquito más arriba. Pagá 12, 14. No, dale. Eso lo hacen. Ahora les voy a decir qué se llevan. Ahora les voy a decir qué se llevan. Qué rico. Ahora les voy a decir bien. Si el señor Oski, igual es hora pico para Oski. Ahí está. Ahora enseguida. Temporada alta, ¿no? Eso era pico, eso era pico. A ver, déjame ver. Déjame ver. Y con este día más. Hora pico. Es que por este día se venden muchas manas y facturas este día. A esta hora. En Barber 72, Mariano Almeida va y te hace un 20, 25% de descuento. Lo tenés que negociar ahí. Está aumentando en este momento. Pero te lo hace. Pedro y Barba, carnet de socio de Boca. Carnet de socio de Boca. Y en las buenas artes ya les voy a decir qué le regalan. Hay más sponsors llamando. Mucha gente de Boca. A ver, el amigo Macitelli. Amigo Macitelli, qué gran. Macitelli, a ver, regalos para la gente de Boca de campeón. Montreal, ¿qué dicen? Montreal quiere una promo. Ahí me está escribiendo. Una promo para hinchas de Boca. Te juro. Pimpollo. ¿No apareció Pimpollo? Sí, ya va a aparecer. Kilo Milanesa. La gente de Pimpollo. No llegué a pasar por Pimpollo. La gente de Pimpollo para hinchas de Boca también. Bueno, o sea, ¿no saben si se juega River estudiantes todavía? Todavía no. Están, obviamente, abandiguando y esperando. A ver, yo creo que como mínimo hasta las 4 de la tarde algo oficial no va a haber, por lo que me cuentan en River. Y estaba estipulado que 17, 30, 18 horas llegue el árbitro. Quizá aceleran un poquito para que pueda llegar ahí antes de tiempo. Para que quizá a las 4 de la tarde el hincha tenga un panorama ya claro, confirmado. Que debiera hacerse eso, ¿no? También, Mauro. Yo les digo, con lo que me pintaron de panorama. Quienes están muy metidos dentro del club con esto de que la cancha ya estaba blanda. De que ayer Gallardo a la noche cuando salió a pisar el campo de juego no quedó para nada conforme. Y el temporal que a partir de las 12 y 20 del mediodía se largó. Yo a esta hora lo veo muy difícil. ¿Y en qué no estaba conforme? Que lo pisaba y no estaba en las condiciones que él pretende que tenga. Pero es por el agua y por el agua y por el agua. Antes de la tormenta, antes de que iba a llegar a la noche. ¿Es una cuestión de drenaje, como dice Dani, o por cómo estaba antes? Claro, por eso. No, no, como estaba antes. Por allá no es antes. No, son dos cosas distintas. Un es el drenaje y el otro es el enojo de Gallardo. A ver, hablo Holland de Boca. Dámelo. ¿Qué reflexión te merece que un rival directo, en este caso de ustedes, tenga la ventaja de enfrentar a un equipo que va a poner un equipo absolutamente alternativo como Boca el fin de semana? Bueno, varias reflexiones. La primera es, extrañamente al final del campeonato, un desorden absoluto. Independiente tuvo que jugar sin, fue el único equipo que en la fecha FIFA jugó sin los futbolistas de selección, lo que no quiere decir que hubiéramos ganado el partido con Tigre, pero evidentemente faltaron cuatro de nuestros futbolistas titulares. Fuimos el único equipo que jugó sin los futbolistas de la selección. Bueno, ahora horarios diferentes, suspensión de partidos por teléfono, algo que yo vivía en el hockey, en el fútbol profesional, nunca pensé que lo iba a vivir, por un lado. Por el otro, me pongo en la piel del entrenador de Boca y debe estar altamente preocupado porque él depende de Palmeiras, o sea, no depende solamente de Boca. Entonces, se hizo toda una novela si Palmeiras iba a poner los titulares. Bueno, desgraciadamente nosotros el fin de semana, por suerte dependemos de nosotros, pero también es una ventaja enorme que los partidos se hayan reprogramado a gusto y piachere. Entonces, creo yo que esas cosas no... La misma preocupación que tiene Boca en relación a Palmeiras es la que tengo yo. Así que nada más que reflexionar sobre eso y que por ahí sirva de lección para los próximos organizaciones de torneos. Fijate que nosotros llegamos 5 y media de la mañana el jueves, jugamos a la 1 y cuarto de la tarde el domingo. Pero bueno, son cosas que seguramente todos toman nota y en próximas ediciones de campeonato seguramente las cosas van a ser más justas para todos. Eso solo tengo para reflexionar porque responder políticamente correcto no me cabe ya. ¿Cuál es el problema de la gorra? Que acá alguien escuché que se puso la gorra. No sé, no le gustaban, pero... Sí, no. Digamos, a vos te gusta que casi te digan las cosas como son, salió con una gorra que hice Rey de Copa porque vos vas a hacer el domingo ayer. No, no importa. Vamos a hablar... Ah, no importa porque es hola. Vamos a hablar de lo importante. ¿Tenés razón que si era Guillermo no mataron? Es la razón. Pero por qué voy a hablar de una gorra que no me importa. Claro, porque es hola. No me importa lo que dijo, no que use una gorra. ¿Pero qué tiene mal la gorra? No sé, ¿qué tiene mal la gorra además? ¿Alguna vez se la viste? Vos querés decir que salió a chapiar que... A ver, perdón, a mí no me gustan los chupines, vos venís todavía con chupines. ¿Qué es? ¿Qué es? No te vayas, vos venís con chupines. Esperá, esperá, vos ponés con chupines. Yo, hagamos esto, hagamos esto. Vamos por tema de importancia. Arranquemos por importancia y terminemos la gorra. No, pero terminemos la gorra. Sí, sí. No tiene nada que ver con los chupines. Yo me voy a hacer una cosa. Por eso vamos a lo importante. ¿Hablá vos de la gorra? No, no, hablá vos de la gorra. ¿Te acordás? Pero cuando vino Valdo, con la primera, con los cinco dedos, vos le pegás. Pero sos el que más cerca está de mí y no me escuchás. Sí, te escuché. Arranquemos por lo importante. Bueno, iba a decir... Pero hablemos por la gorra. Yo creo que no todos, por más que se quejen los entrenadores, lo digo por Gallardo, por Guillermo, por Holland, por todos, no significa que no tengan razón en algunas cosas. Yo creo que Independiente y Huracán, no Boca, ¿eh? Huracán deberían jugar a la misma hora. Yo sé que las reglas no son iguales. No está en reglamento. Tendrían que jugar a la misma hora, porque están compitiendo por lo mismo. Habría que cambiar el reglamento. Habría que cambiar el reglamento. Porque en el reglamento hoy, hoy... De copas, de copas, sí. Está que la entrada de copas no... Sí, pero está mal el reglamento. No tendría que modificar. Está mal el reglamento. Sí, sí, no, no, estoy de acuerdo. Tendrían que cambiar el reglamento. Yo coincido que tienen que jugar a mi molario. Y agrego un elemento conceptual que tiene razón Holland también. En eso sí. Vamos a discutir la gorra. Sí, no, no, vamos a discutir. Ahora vamos a llegar, vamos a llegar. Y se vincula con lo que hablábamos, discutíamos el otro día de Palmeiras, Junior, Boca. No hagas vos lo que no te gusta que te hagan a vos. Exacto. O sea, este era mi concepto el otro día. ¿Se acuerdan que decías? Ahora sí, pedirle a Palmeiras. Sí, sé cuál es la diferencia. No hagas vos lo que no te gusta que te hagan. Exacto, vos te enojas porque Palmeiras juega con suplente. Claro. Y vos juegas con suplente con Huracán. No, pará, 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 pará. Chavo, chavo, se sabía que si Boca era campeón, el partido con Huracán lo juega con suplente. Esa no es la misma. Es una cuestión lógica. Pará, pará, pará. Está bien. Palmeiras está clasificado primero. Holland hubiese hecho lo mismo. Pero Palmeiras está clasificado primero. Si te ponen la cuarta, vos te la tenés que bancar. Bueno, y pará, pará, pará. Boca, así como acaba de decirlo de Palmeiras, me viene perfecto el ejemplo. Palmeiras puede poner la cuarta y vos bancátela, porque el problema es tuyo. Quiero decirte esto. Boca se juega la vida, deportivamente hablando, el miércoles. Tiene todo el derecho de poner el domingo quien sea y cuidar a los jugadores. Por supuesto, yo no digo que no. Yo simplemente le di la razón en esto. Ahora déjame decir otra cosa más. No puede, Boca no puede pensar. Déjame decir otra cosa más para ser justo. Déjame decir otra cosa más para ser justo. También es real que Independiente llega a esta situación porque no le ganó a Patronato, no le ganó a Central, no le ganó a Tigre, no le ganó a Temperle, y no le ganó a Gimnasia. Esto está fuera de toda discusión. Ahora sí, hablen de la gorra, muchachos. Yo, Guillermo y Boca, tienen que pensar en ello. Pero quién se quejó de Palmeira. Tiene que estar totalmente bien. Lo que marcaba Dani es que después no te quejes y te... Si Palmeira te pone la puerta. Vos no hagas los que te gustan. Pero Boca no se quejó de Palmeira. Sí se queja. Si Palmeira gana, no se quejó primero. No se quejó, no se quejó. Boca con Huracán pone suplente. Pero no pone lógicamente porque tiene que cuidar el equipo. Igual la queja de Jola no es por eso. Pero eso no se discute. Y es más, si yo soy Pavón, anoche se lo pregunté a Pavón. No juega más hasta el Miguel. No juega más. O sea, la Copa Libertadores sí, porque él se debe a Boca. Ahora, contra Huracán no juego. Pavón me respondió, yo quiero jugar siempre. Me hizo la gran Messi. Ya uno pisó el palito. Pisaste el palito, ¿sabes por qué? Bueno, se está quejando porque uno juega a la misma hora. No, 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 ¿sabes por qué? Te agarré. ¿Sabes por qué? Porque vos decís, mira que los suplentes de Boca, el cinco que vienes ahí cambiando de Libertadores, uno que ganó en la Libertadores. Y ahora son suplentes. Ponete de acuerdo. O sea, suplente bueno o un equipo. Las dos cosas son reales, Juan. Hay titular y suplentes en un equipo. Las dos cosas son reales. Igual, muchachos, más de todo. No lo mismo. La gorra de Jola. Es como cualquier hincha de mente que la usa, está buenísima. Buena el problema. Está bien. ¿De qué se queja? Vamos a ser justos. No, no, ¿por qué elegimos? Digo, tiene que ver con esto. No, no elijo porque lo acabo de criticar. No, no, no. No, pero tiene que ver con esto. Te acabo de decir que no tiene razón. Boca puede poner suplente. ¿Sabes en qué parte creo yo, humildemente te equivocás, decís como cualquier hincha? Jola no es cualquier hincha. Jola es el entrenador independiente. Entonces está dando un mensaje. Lo refiero, lo vimos mil veces en la lección del rey de copa. Se está vendiendo la gorra para que la compren los hinchas. Se está vendiendo la gorra para que la compren los hinchas. Entrar en la chicanita ahora. ¿Qué va a decir que se puso esto para chicañear a Boca? Digo, que vos, en todo caso, me atreveses al revés. Negro, no puedo decir eso porque no lo sé. Lo que digo es que debió haberlo evitado. Te lo voy a ver. Mirá lo cuidadoso que soy. Porque no tenés que participar vos de la chicana. La chicana es para los hinchas. Y aparte no hay un festejo. Hay una camiseta. A ver, vos decís, mirá, ayer Boca se puso yo te vi campeón. ¿Qué es? Arriba, yo te vi último. ¿Y por qué? Bueno, es parte de un festejo. Hoy no era un actor de este señor. No, yo la verdad que no entiendo. Es que se reivindó. Entonces, era evitado, era evitado. No, pero igual era evitado. Tiene razón el chavo. Lo hizo para que se vendan las gorras. No hay más gorras, ¿sí? Se vendieron todas. Yo no lo entiendo así. Se vendieron todas. No, no me parece irrelevante. Mirá, me voy a hacer esto. Con esto. El más cuerdo es Dani. ¿De qué expliqué Dani? Sí, tiene una intencionalidad. ¿Pero contra quién? Dejálo, habla. Tiene una intencionalidad. ¿Pero contra quién? ¿La gorra? No está bien, claro, pero no lo está bien. Pero hay un mensaje. Está hablado de la independiente. ¿Quién es el mensaje? No entiendo. Hacia independiente hacia boca, negro, querido. Hay un mensaje para independiente, si querés. ¿Termino para independiente? Para independiente. A ver, ustedes han ido campeones, nosotros somos el rey de copas. Sí, pero está dentro de cómo se vive el fútbol en la Argentina. Así se vive el fútbol en la Argentina. Pero el que se enoja por esto. No, es una tontería. Es una rival. Pero no lo está diciendo. Pero no lo está diciendo. Pero no lo está diciendo. Estamos dando aplausos. Se está hablando con histeria. Se está hablando con histeria. No te está hablando con histeria. No te está diciendo que es lo más grave. Dijimos, vamos a ir de lo más importante a lo menos importante. Ahora, tampoco seamos sinceros. A ver, acá hay una realidad. Holland creo que había declarado una vez que era el partido que quería ganar. Ganó, ¿eh? Sí. ¿Se acuerdan? Yo a Boca le quiero jugar. Sí, claro. Está perfecto. Sí, está perfecto. Es un desafío futbolístico. Muchachos, pero perdón, perdón. Y lo pregunto en serio. El festejo de suben y bajan, suben y bajan, parece un ascensor. Es ofensivo, ¿no? Es un chiste. ¿Por qué marco lo hace? Y festejando un campeonato. Ahí te lo dije, precisamente no está festejando nada. Hay una copia que dice de prensa. Está perfecto. Entonces, lo que digo, no es evitable. Yo no puedo decir que se la puso a propósito. Sería un poco riguroso. No es evitable. Te digo, discúlpame que sea inocente. Por ahí se alcanzó Renato. Para mí, no, 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 no. Disculpame que sea inocente. Doblemente, discúlpame que sea inocente. A favor del cabo. No te digo, para mí. Con firmado, ¿eh? Con lo que he recabado de las gorras, por el cura abuelo apareció. Para mí, para mí es un tema más de... Honestamente, para mí es un tema más de marketing que de otra cosa. Para mí es un tema más de marketing que de otra cosa. Bueno, está bien ser marketing interno. Bueno, pero está bien. Pero resulta que Boca sí puede vender las cosas. Ríbel también. Pero Guillermo no sale con una gorra. Ahora sale cola con una gorra. Ahora sale otro con una gorra que dice... No, claro, se pone una gorra. Gallardo dice, para daría Juancito, es un fenómeno. No, Gallardo es un monstruo. No criticamos. Pablo, en serio, ¿por qué no nos pugnamos porque haya calendario como la gente? Para que juegue a la misma hora una cara independiente. No, por qué hacemos eso. Que compiten por la misma gorra. ¿Por qué no hacemos? Tenés razón. Por la misma cuestión, igual a discutir una gorra. ¿Por qué no hablamos de la corrupción en el país? Tenés razón. No hablo más de fútbol. Chavo, chavo. No, no, no. 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 Arrancamos hablando de eso, chavos. Bueno, es que eso es importante. Lo más importante es que Holland tiene razón, de que realmente el final es tremendo. Pero eso es importante, Dani. No una gorra. Por eso arrancamos de River, que suspende, no suspende. No una gorra. Arrancamos de eso. Pero hablemos de todo. No hables nunca de una gorra. No hables nunca. Me voy a acordarme. Ahora me voy a anotar. Acabas de decir, esto es el River, puede. Bueno, hizo lo mismo que muchas veces hace River y que hace Boca. No digas que es ingenuo. Es una sutileza. Es un poco grande. Pero no estoy hablando de tu gorra. Si estoy hablando de la protagonista, ¿qué pasa con la gorra o no? Simplemente me parece que criticamos... No sube mañana. Está muy interesado. ¿Cambió? Mañana no sube. Claro que yo digo hoy. Se va. Mañana no sube. Están comunicando de River para adelantar los tiempos. Podríamos llegar a confirmar ya en este momento que el partido está suspendido. Pero ¿cómo puede ser? ¿Pero por qué se le sube? No parece que las chances es que se juegue, bueno... Bueno, diga la pena que no baja, entonces. El River está... El River está haciendo llamados telefónicos para que la gente sepa desde temprano... Y que lo llamen a Penel y digan que no vaya. Es la situación de Racing Arsenal. La posibilidad sería... Es lo mismo. Racing Arsenal se suspendió antes de que llegara... Escuchá, Mauro. Tenía el teléfono en el Penel y llamaba a Penel y decían que no vaya. Llame a Penel un segundo porque... La posibilidad sería el sábado y que pase para el martes River San Lorenzo. Bueno, lo importante es que... Pero ¿cómo va a ser la poesía de Estado si el estudiante también juega el lunes? Ahora sigamos hablando de la gorra, dale. ¿El estudiante juega el lunes en Rosario? Es bueno que sepa hincha esto. Pero el estudiante juega el lunes en el sábado. El lunes en Rosario. Bueno, juega el sábado, domingo en el casa y el lunes se juega. No, mañana. ¿Mañana no se juega el partido? Sí, el estudiante no lo agarro ni en pedo. Sí podemos confirmar que Penel no lo suspendió, ¿no? Porque está tomando un patamulo en la casa. Imagino que estos llamados de los dirigentes de River... Perdón. ...el stand llevando la imagen de lo que sucede en el campo de Puebla. No hay nada, Penelar. Lo del ojito es una tontería. ¿Te hizo un Instagram? ¿Te hizo un Instagram y campeón? Sí, te lo estoy diciendo irónicamente. No hay ojito, acá no hay nada, ¿no? Sí, lo estamos diciendo. ¿Cómo se va a sorprendido un partido? Lo estamos diciendo y te lo estoy comparando con lo que pasó con Rassi el otro día. Hagamos la cosa serio. Pero si lo estamos diciendo. Ya sé. Lo acabamos de decir antes y le voy a dijer ojito. Un poquito más de voz alta, dale, te quiero escuchar. Pero es que es así. ¿Qué? Que te lo acabo de decir. River está haciendo lo mismo que hizo Rassi el otro día. ¿Qué querés que diga? Es un papelón. ¿Querés que te diga que es un papelón? Claro que es un papelón. Sí, es un papelón. Voy a asumir una... Está suspendiendo el partido. ¿Sí? Está suspendiendo el partido. Sí, va, perdón. Está suspendiendo el partido. Le están comunicando al árbitro, me parece, cómo está el campo de juego. ¿Por qué causas? No sé si le hacen llegar videos, imágenes. La pregunta es, ¿por qué se suspende el partido? ¿Alguien me puede responder? Porque el campo está en alto. Porque mañana tampoco lo le puede cortar. Y por eso se juega el sábado. Y el sábado, yo soy estudiante, no te juego nada el sábado. ¿Qué vas a poner vos a la fecha? ¿Qué le pasa a estudiantes ahora? Que salí ahora con la cita de capital de estudiantes. Pero no, yo me pongo en el lugar de cualquier club. Yo te estoy hablando de estudiantes. ¿Por qué vas a tener jugadas? Sabes, el lunes tienes que jugar en Rosario. Tienes razón. ¿Qué me importa a mí lo que digas vos? Es así. Yo me pongo la camiseta de un club. Después, si yo lo quiero defender, yo te digo, no te juego el sábado. Yo quiero jugar hoy o mañana. Máximo. Con todos los problemas que arrastran estudiantes, ¿no? El problema es si juega el sábado. ¿Qué problema tiene el estudiante? ¿Qué problema tiene el estudiante? ¿Cómo se le fue el técnico hace cuántas horas? ¿Y qué problema hay? Porque no le juega. ¿Y qué? ¿No juega más? No, está bien. No juega más. Pero estás haciendo porque todos los problemas de estudiantes son por esta suspensión. Máro, no es por esta suspensión. Tiene una mochila de 10 kilos de problema. No, no es así. No, no te equivoques. No tiene ninguna mochila. No es un club de estudiante con mochila. Tiene que combinar con el estudiante y ponerse de acuerdo. No tiene que combinar nada. ¿Y qué si se pusieron de acuerdo? Tiene que pasar como tenía gancha, muchachos, muchachos. No tiene que combinar nada. Tiene que ir al refri. No, no, pero me refiero que sí. Y ve si se fue a jugar. A ver, un segundo. A ver, yo quiero decir algo. Acaban de subir a Twitter cuatro fotos en situaciones distintas de entrenamiento. Bueno, eso iba a decir. En donde Jola está con esta gorra. Bueno, iba a decir, por eso le hice señal pollo. ¿Es una vez que no te importaba? No, digo, pero... No, pero para, salgamos de la chicana. No, no, yo no chicanía a nadie, ¿eh? A él le dije. Acá está. A vos tenés que iba a decir algo y me... Dale, perdón. Como ese, voy a asumir un error. Yo no lo sabía. Me mandaron un montón de fotos hinchas independientes mientras que estábamos hablando. Dejó la con la misma gorra. Puedo pensar que era evitable, pero si la usa siempre, la usa siempre y se terminó. Así que me... Muy bien, me encanta que reconozca. Muy bien, muy bien. A ver, vas a... Eso es ser noble, ¿eh? Me estira atrás. Sí, espera. Bueno. Yo les quiero decir algo. Díganle a Penel que... Si no le abran al tercer timbre, que se vaya. A ver, el suelo hizo la gente arriba que Penel, cinco y media, toca el timbre. Ya se está confirmando. Ábranle. Toca el timbre y sale corriendo. Cinco y media. Penel va a tocar el timbre en el Monumental. El tipo quiere entrar a ver la cancha. Esta situación se lleva más comparable a la de Racing, que ingrese por Alcorta, porque si por Udaondo no levantan los postores... Yo les aseguro que a Penel lo van a llamar y le dicen, no, no vayas, loco, ya está super... Hay que avisarle a Elisondo y a Sánchez que no gasten plata en Remis, nada, que no vayan directamente. Claro. Claro. Y listo. Se puede hacer. No gastemos plata. Y acá no vayamos. Que no está la economía como para... No vayan directamente. Lleva a Pompi y a Fabián. ¿Y qué quiere jugar? ¿El sábado? El partido se jugaría el sábado. ¿Sí? ¿El día viene sábado? ¿Se vejo de ché? Pero tienes razón, Raúl. ¿Cómo es cuál chabas? ¿Cuál lunes? ¿Cuál lunes? Y el martes iría tanto el partido de River San Lorenzo como el de estudiantes que decía recién, Raúl. El Rosario. Para que se quede tranquilo, Raúl. Yo te voy comunicando lo que va sucediendo. ¿Cómo acomoda todo? Yo no decido las cosas. Va a llevar tiempo, pero lo va a regalar. En este campeonato se cumplió, creo que el 90 y pico por ciento del calendario. Establecido de entrada. 95 por ciento. Está muy bien. Hay situaciones de fuerza mayor. Sí, pero por eso. Pero una cosa es la programación que se cambia por que uno juega, entonces pide y demás. Y otra cosa es esto. A esta hora, Dani, para que sepa licha. En lo que se parece a Boca, es que otra vez error en el procedimiento. Pero es igual al caso de Racing. Racing suspendió el partido porque Boca lo había suspendido. No lo suspendió por otra cosa. Porque faltaban ocho horas para que se juegue el partido de Racing o no. Esto es lo mismo. Los procedimientos son los procedimientos. Tiene que llegar al árbitro, mirar, ver cómo está la cuestión. Oficialmente suspendido el partido de River. ¿Sí? Sí, claro. Pero bueno, sí. ¿Oficialmente? ¿Oficialmente? Que le avisen al árbitro, Chavo. Pero esto es una vergüenza decir oficialmente. No, no es oficial. Durante la tarde se va a comunicar... No, la gente de la Sota Liga ya está... Perdón. Durante la tarde se va a comunicar... Lo he visto hace rato, Chavo. Durante la tarde se va a comunicar su reprogramación. Esto es oficial. Sí. No puedo creer que esté mostrando un celular oficial cuando lo estoy diciendo hace 10 minutos. No, está bien. Pero eso es reoficial. ¿Cómo no es oficial? Les estoy diciendo que en River ya comunicaron que el partido se puede jugar el sábado porque está suspendido. Esto es un comunicado de Superliga, digamos. Claro, de Superliga está oficializado. O sea, esto es una pregunta. 14-25 es una pregunta porque me voy a ir interiorizando de las situaciones del fútbol nuestro de cada día. De cómo se van a suspender a partir de ahora los partidos de fútbol. El árbitro no existe más. Por eso digo... Pará, pará. Vamos a aclararle a la gente. Pero es mejor que se sepa antes. Por eso está bien, está bien. Para que la gente no vaya. Seguir a la tarde no le da tiempo a la gente. Está bien. Por eso vamos a tratar de que la gente empiece a entender lo que es el fútbol nuestro de cada día. ¿Está bien? Sí. El fútbol se va a empezar a suspender sin árbitros. Antes, antiguamente, iba un árbitro. ¿No te parece bien? Tiraba la pelota. Sí. Sí hay gente idónea que también se puede dar cuenta antes. Obviamente, obviamente. No perdamos el tiempo. Está bien. Pero vamos a explicarle a la gente, vamos a explicarle, explíquenle a la gente de cómo a partir de ahora se van a empezar a suspender los partidos. Porque acá hace falta el árbitro. El hincha de River. No hace falta que esté yo viendo. Gracias. Tenemos yo. A ver, hay un tema. ¿Vamos a explicárselo? Sí. Hay un tema. Por Superliga no se puede jugar la última fecha con un partido suspendido. Y la Superliga, la última fecha, arranca mañana. Sí. Con lo cual, ahí habría una complicación. Porque te falta un partido para poder arrancar. ¿Me explicó? Sí, claro. Entonces, hay que ver cómo lo pueden reprogramar. Ahí estamos hablando para ver si hay una reprogramación de esta reprogramación. Claro. Entonces, si cambia River y cambia el otro. O si hay, no sé. ¿Que por ahí no juegan Boco Bracán tampoco? No, a ver. O si se puede hacer la excepción de jugar igual con un partido suspendido. Quizás vos tenés un reglamento y puedas hacer la excepción por una cuestión de tiempo. Porque si se juega el sábado. El problema de las reglas en la Argentina son las excepciones. Por eso, si la excepción está bien asignada, puede estar. Usar la... Por suerte ya hay un campeón. Está diluviando. No se puede jugar. Es usar o aplicar las leyes. ¿Cuándo juega? La gran diferencia. Déjame que voy a estudiar un par de cosas para hacer algunas preguntas. A ver. No, no, voy a estudiar. Ahora no tengo todo. Quiero estudiar un par de cosas. ¿Puede estaría para lograr? ¿Lo vas a estudiar acá? No, no. Lo que pasa es que no tengo... Le voy a dar el trabajo a la producción en este momento. No quiero saber los que pelean. Ahí. Porque si no, no se puede pasar un partido para otro momento. El ideal... El ideal de la Superliga es que se juegue mañana. Hay que ver si llegan con los tiempos porque hay varios actores. La parte va a seguir. El pronóstico se va a seguir viendo. Pero el ideal sería jugar mañana. No, el pronóstico de mañana no se lo voy a dar. ¿Y Colón se juega hoy? ¿Colombedes? En Colón, más allá de que llovió toda la mañana, ahora estaba despejado y saliendo el sol. Me comuniqué a ese que estaba ayer. Bueno, vamos a la pausa. Pausa y ya no se juega River Estudiantes. Iba a ser de Fox Premium. Iba a estar en la cancha de River. No se juega el partido. Se ha postergado el partido. Bueno, se ha postergado. Veremos si se juega mañana. ¿Te puedo decir algo? Se puede jugar en medio de la última fecha. Por eso, el sábado puede ser. O sea, que no haga falta que no haya ningún partido antes de que arranque la última fecha. Si juegan el sábado... O sea, vos arrancás la fecha. Mañana y River juega el sábado. Juega el sábado, vos lo podrías... El martes juega River Estudiantes y estudiantes del partido que le interesaba a Raúl. Pero vamos a seguir averiguando. No, no, si juega el martes está bien, ahora el lunes no. Eso que yo te decía, a 24 horas no. Nah, eso, a 48 horas. A ver, Fabra y... Y un festejo. Ahí está, Fabra, ¿eh? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó que no jugó Wilmar? Está al ciudadano. Una molestia del isquio. A ver. Sigue. La vieja molestia, sigue. Sí, cuando llegaron a la cancha y vieron cómo estaban. Está muy pesada. Decidieron. Cuando llegaron a la cancha. ¿Por qué preguntas eso, Nero? Sí, ojo mundiales. Hay un trasfondo de lo que te ha preguntado. Porque bien contesta Juan. Creo, no te estoy calificando. Estoy haciendo cronología mental, para no equivocarme. Que cuando llega a la cancha, ven y definen. Porque tengo entendido. Tengo entendido. Pero, pese a que ustedes dicen que soy anti, alguna información tengo, que al mediodía el equipo titular era con Wilmar. Y esto no es ninguna crítica. A ver. ¿Puede pasar? ¿El que Boca llegó a la cancha era Wilmar? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué pensaron? ¿Qué había sol? ¿Puedo hacerte una pregunta, Nero? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Existe la posibilidad de que Wilmar Barrios diga, mira, tengo un mundial, le tengo que recuperar? No, eso no sé. Y pará. ¿Y tiene otro partido por delante? Eso. Eso no sé. Y tiene otro partido por delante importante. Eso no sé, Chavo. Te está jugando Salí campeón y que te diga. Yo te digo que la información va a mover el miércoles. El mediodía decía ahí. Claro. Hasta el mensaje. Vamos a mover el miércoles. No, 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 para, 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 para. ¿Para el miércoles va a jugar? ¿Qué, qué, qué, qué? Por eso, vamos a ver el miércoles. El miércoles va a jugar. Yo lo que digo, no digo. El miércoles va a jugar. Yo tenía... Si te vas a jugar, perdón, si te vas a jugar la vida, porque en realidad que Boca tenía que conseguir un punto para ser campeón. No era tan difícil. Y tenía otra opción más todavía. Tenía otro partido más. Seguro. Digamos, ahora tiene más. No, no, pero si lo tenés que cuidar para el partido contra Alianza. Pensajito. No, hasta que Boca llegó a la cancha. Boca matizase una gorra y me decía que nosotros matizemos la de Barrio. Esperá que estoy hablando de algo importante con el negro. Qué lindo de eso. Hasta que Boca llegó a la cancha, era Wilmar. ¿Pero qué creían que así había sol en la cancha? De hecho, en Tarde Redonda confirmamos 7 menos cuarto que jugaba Sebastián Pérez. ¿Pero por qué iba a jugar a Wilmar? ¿Que se le llaman a las 7 de la tarde? No, no entendés. Sí, entiendo. La cancha estaba más pesada de lo que Boca pensaba. Venía tocado, esto es real. Y seamos justos. Porque quizás los periodistas nos enteramos más tarde de lo que estaba la decisión. O antes. ¿Antes de qué? Qué lindo, están tirando, están tirando. Deja de sobrevolar. ¿Cómo andás? ¿Por qué no es en tu casa? Aunque no jugaba, obviamente, nos enteramos más tarde. Entonces, no es que se lesionó a las 7 menos 20, negro. No, hasta que llegó a... Pero ahí donde se enteraba a los periodistas. Llegó a la cancha, jugaba. Está mal este, chico. Está mal. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Esto está clarísimo. Negro, pero vos suponés que al mediodía jugaba. Cuando llegan al campo de juego y ven cómo está, el entrenador mira, que está muy pesado, que puede y tiene el miércoles un partido tan importante, dice... O mira al entrenador o mira al jugador y dice, che, está muy pesado. ¿Vos lo que estás diciendo es quién? ¿Qué estás diciendo? Decís, por qué no. Yo digo lo que estoy diciendo. A ver, si te levantás y a los gritos. Aparte, si el jugador se bajó, ¿no? Si el jugador se bajó, ¿no? Si el jugador se sentía bien, también está bien. No es nada mal. Repito, porque lo dije tres veces. Esto que voy a decir ahora, pese a que digan anti... ¿Quién te sabe lo que dije bien? Igual no te defiendas porque no te estamos atacando. Lo único que... Igual es válido. Claro que es válido. Sí, pero lo que queremos saber es qué quiere decir eso. Claro, qué quiere decir. Lo que ya dije. Que al mediodía era titular y después jugó a Sebastián Pérez. Eso es lo que dijiste. Bueno, sí. ¿Qué es lo que querés que entendamos sin vos decíslo? ¿Qué es lo que querés decir? No, no entendí nada yo. Puedo ser lo que va a venir, le metés marcha atrás, le metés primera, se mueve el autito, pero dale para adelante a ver qué... La duda que está planteando es quién tomó la decisión, si tomó la decisión el jugador o el entrenador. Seguro. Y le dije al chavo es válido, si el jugador no se siente bien. ¿Cuál es el problema? Privilegió no arriesgarse para no lesionar. ¿Pero vos quién decís que tomó la decisión? No, no tengo ni idea, yo no sé quién la tomó. Es que, bueno, muchacho, quién tomó la decisión que tomó es válido, no importa. Cualquiera de las dos que haya tomado la decisión, no importa. Hay que tomar la mejor decisión, no importa. ¿Vos decís que se está borrando? No. No, 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 se está cuidando. No me defiendas hablando de que está en el mundial. Dale, dale. Claro, eso es lo que está. Cuidarse es borrarse. Vos querías hablar, hablá. No me defiendas. Si te quisiera subir al ring solo, van a pelear. Kai, vos fuiste jugador de fútbol, vos no podés admitir esto que está diciendo. ¿Qué está diciendo? A ver, ¿quién es un jugador de fútbol? ¿Quién es un jugador de fútbol? No, yo lo estoy diciendo. Nosotros somos divinos con la plata de los demás. ¿Quién es un jugador de fútbol? Que Messi no juega en el Barcelona, que Messi este no juega en el... Nosotros creemos que los nuestros no juegan en ningún lado. Ahora, Colombia no. Claro. Colombia después sí, che, loco, si Barrio está lesionado, no lo pongan. Pero yo te estoy diciendo, dejame determinar esto. A ver, ¿qué jugador de fútbol va a llevar a un campo de juego? Y decir, no, pero yo así como está la cancha no me voy a jugar. Es verdad, claro. Nunca lo vi, nunca. Pero está lesionado. Y si me viene jugador a decirme, mirá como está la cancha, yo no juego. Está bien, monstruo, no te hagas problema. No jugás nunca más. Y así la gran marcheta, me quiero ir siete días. No, siete años, andate, no vengas más. Lo dijo un día un arquero. No, siete días, siete años, andate. No, no voy a dar el nombre. Qué lindo desenhidado. No, estoy mal porque esto fue... Me da siete días, lo veo a Uruguay. Por última vez te he preguntado, ¿qué se va a pedir? Y no fue nunca más. Nunca más, lo echó a la mierda, olvidate. No, Pedro lo veo. Él es uruguayo. Qué lindo. Qué lindo, bien. Un abrazo grande. Bueno. Bueno, ninguno lo agarró, bien. Ni siquiera vino a Uruguay, ¿cuál? ¿Dónde iba a ser? Amigo. Me fallaba. Ya sos parte de este programa. Nunca una buena, ¿no? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Me fui a comprar un paraguas. Suspendido River hoy, te aviso porque sos hinchas de River. Sí, sí, ya recién. Pero era inevitable. Aparte falta llover muchísimo más todavía. ¿Falta llover mucho más? Sí, sí, recién empezó esto. Ayer me sentí a comprar un paraguas después de acá y no llovió a la tarde. Eh, demoró, pero menos mal, menos mal, menos mal, ¿eh? Está bien. Lo guardo para uno. Matías, decime, a ver. Sí. ¿Cómo sigue esto? Fuera de broma. Con la lluvia, con la lluvia más intensa a la tarde, de a ratos. A ver, eso es lo bueno y es bueno para llevarle tranquilidad a la gente, ¿no? Porque los momentos en los cuales llueve muy fuerte son ratos. O sea, son 10, 15 minutos después, sigue lloviendo más débil y al rato se vuelve a la gas más. Y así va a estar toda la tarde y además va a aparecer el viento en un rato. Viento de 40, 50 kilómetros por hora, así que es feo, realmente es feo. Todo esto, insisto, hasta mañana a la mañana. Después de mañana a la mañana se termina todo. A la tarde ya sale un poco el sol y un fin de semana fantástico. A ver, pará. Mañana a la mañana se acaba esta historieta. Sí, señor. Por ende, tipo, a ver, no quiero ser horario, pero en el transcurso de la mañana. Ya por el mediodía, para de llover y para las, yo te diría, 3, 4 de la tarde, un poco el sol. Vamos a empezar ahora. ¿Intenso el sol? Ya está. El sábado tiene que jugar. No sé, no sé. Un día y medio. ¿Qué os haces? Sí, el sábado tiene que jugar. ¿Y mañana se juega arriba de estudiantes? Sí, por favor. Ponle, ponle la pila, que no quiere jugar. Ya con un día de sol. Ya está, el sábado tiene que jugar. Voy a preguntar a Alberto Lotti, ¿se juega mañana arriba de estudiantes? Mañana, no. Rico, Marcelito, prepara la cancha, entramos con un helicóptero. Entramos con un tanque. Bueno, Matías, gracias, amigo. Sí, cogete, capaz de ser lindo. Gracias. Chau, chau. Bueno, pausa. Me entrego. ¿Vamos a jugarlo nosotros? Nunca gané nada. Jamás. Yo tampoco. ¿Lo íbamos a jugar nosotros? Bueno, ¿un número? Dale. ¿Cuántos números? No, que la gente lo va a copiar. Ah, la gente no lo copia. Son seis. ¿Lo van a copiar? Bueno, ¿mi número? ¿Mi número? Dieciocho. ¿De qué? ¿Hasta cuánto? Hasta el noventa y nueve, ¿eh? Sí, de número. Bueno, yo le dije el dieciocho. Vos sabés que el dieciocho. Vos sabés que el dieciocho. En la ruleta siempre juega el dieciocho. Dieciocho, el dieciocho es mi número. El veintiuno, el veintiuno es el mío. Veintiuno. Diecisiete. ¿Pero están anotando? Veinte. La gente no nos copie, ¿eh? El último no nos lo digan. El último no nos lo digan. Dejen uno. Hagamos una boletita de acá hasta el Mundial, a ver si zafamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Faltan algún número? Qué linda presentación hicieron el ser en Fox. ¿De qué era? De Somo Fox. Qué lindo, muy lindo. Muy lindo. ¿De qué? ¿Y nosotros qué somos? Bueno, ¿algo más? Bueno, más allá de la confirmación de esta suspensión, lo que resta saber es que se diga si es el sábado, el partido, y el martes con San Lorenzo. Dame la de Lautaro, gracias. Gracias, muy amable. Dame. A ver. ¿Y qué? Ay, a perder. ¿De dónde soy yo? Y yo de donde menos. ¿Aguien? 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 ¿No lo viste? ¿Le quiso? ¿El partido estaba resuelto acá, no? No. 0 a 0, digo, boludo. Tapu. Tapu. ¿Qué te lo va a traer? ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices yo? Muchachos, 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 ¿esto alguien consideró una cancherea? Resolvíos mal, vamos a tomar esto como una cancherea de un pibe. No, es un crack, es un crack. ¿Esto no es una cancherea? Este es un crack. Para mí no es canchereo, se pasó de largo y no pasó de largo. ¿Qué es mala que lo era? No, no me parece que era canchereo. Aparte, no es un jugador que era canchereo. Se queda atrás, intenta resolverlo. Se quedó atrás, hizo lo que pudo. ¿Y al revés? Por ahí está. A ver, no la ha hecho pisada. Le robó la pisadita. ¿Para qué la quiere pisar? ¿Tocás en el que viene a la derecha? No, si no le quedó un cariño a las piernas. Si la resolución era correcta y vos estabas relatando, estabas 10 minutos diciendo la genialidad. ¿Qué es eso que tiene que ver? Que no la hizo, le salió mal, no la quiso cancherear. Claro. Para mí no la quiso. Para mí se pasó de largo. Y era una buena resolución, si la podía hacer correcta. Si vos tenés un jugador a la derecha y uno a la izquierda, para dársela a la izquierda. Y ahora pensó que el defensor piensa eso, le muestra que va a la derecha, pero le muestra que va a la media, se pasa y la tira para atrás. ¿Quién era de la derecha y quién era el de la izquierda? ¿De la izquierda y de la derecha? Claro, ahí está. ¿Lisandro? No sé, ¿dónde estaba? Lichas por la izquierda. Lichas venía por la izquierda. ¿Y el de la derecha quién era? El arquero le salía en diagonal para el que estaba en la derecha. El otro era en dos pesados. Bueno, está bien. Podría tirar para cualquiera, ¿no es? Yo creo que hizo lo que pudo. Porque a veces por ahí viene un zurdo y por ahí quiere elegir de esa manera. Esa cosa, ¿les queda un poquito de otra cosa? Sí, se piensa, ya sé. Cuando uno va a darle la pelota, sabe al compañero que puede elegir. Y más cuando ya tiene muchos partidos con ese compañero. A ver, si voy corriendo yo por acá y va corriendo por acá a Palermo, ¿a quién se lo vas a tratar de dar mejor? Exacto. Palermo. No, casi. Está claro, eso te lo dije. A ver, vamos. Fue parecido a esto. Hacía mucho tiempo. La canchereó. La canchereó. Perdón. ¿Vos sabías que estaba televisado el partido y tiraste el taco por eso? Yo de la canchereaste. Te comiste a la ucana. Te comiste a la ucana. ¿Quién es el 77 ese? ¿Vos estás permitiendo esto? Me estás pegando desde ayer. ¡Qué bueno esto! Tu risa cuando te vas con la pelota, es extraordinaria. Mejor un poquito, ¿no? ¿Vos viste la zapán que tenía? Che, era el literal doble del negro. ¿Vos viste el 77? Se para, muy bien. ¿Viste? ¿Viste todo? Se está. Rompe el micrófono. Vamos a la pausa. Pausa, aprovecha ahora que no hablen. Pausa, chao, volvemos. Nos vamos, nos encontramos a las 7 de la tarde en Fox Radio. Recuerden, no juega River contra Estudiantes. No se juega el partido, se suspendió por la lluvia. Veremos cuándo se juega. Hoy a las 7 de la tarde en Fox Radio estaremos con, más seguramente, de Boca Campeón. Chao. Que la pasen bien hasta mañana, una de la tarde, aquí en 90 minutos. De un momento, negro. O sea, digo, vos decís, Darín hizo mal esta película. No está diciendo que es un pésimo actor. Tiene 25, pero ¿por qué decís? Hablamos de esta película. Y, mirá, esta es mala, no importa, tuvo 25 o buena. Bueno, listo. A ver, hablando de esta. Fuimos siendo justos cada vez que sucedía. ¿Cuál es el balance que hacemos como Guillermo entrenador? Hoy, cuando está en pleno transcurso. Yo, aún viendo a Boca Campeón, yo, Boca Campeón merecido e indiscutible, en un tramo del campeonato vi la mano de Guillermo y el otro no. Mirá, te lo voy a hacer más contundente. Te lo voy a hacer más contundente. Mirá, bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a utilizar al pollo. Y le dijo nada. Voy a utilizar al pollo. ¿Sí? El pollo y vos son los máximos defensores del programa de Guillermo. La gestión de Guillermo Rosas. No, entendedor. ¿Me ponés en entendedor? ¿Y por qué vos entendedor? No, porque entendedor yo no. Dale. ¿Por qué vos entendedor yo no? No, trato de entender la situación. Entender no es decir. No soy de la situación juez. Si sos el máximo... No, digita entendedor, no juez. Si sos el máximo entendedor, se diga, no entendemos. No, entendedor de entender la situación. No, no, porque no la sepa explicar. A ver, pero yo puedo entender una situación y puedo no compartirla. Lo que te quiero decir es esto. El pollo viñolo, ¿sí? De los máximos entendedores de Guillermo Rosasqueleto, dijo recién, mirando la chapa de Guillermo Rosasqueleto como entrenador, que es un entrenador que se le exige más. Listo, eso pienso. Y mirá qué anti-Guillermo que soy, que tome una portura de alguien que es defensor. Es el técnico de Boca. Todavía al balance le falta algo relevante para ser satisfactorio. Lo dijo el pollo, yo lo apruebo. Yo soy anti-Guillermo y él es defensor. Dale. Pero está bien lo que está diciendo. Pero sí, pero sí, pero estoy diciendo lo contrario. Entonces, ¿en dónde me dediqué? Después de esta discusión entre ustedes dos, a ver quién defiende más, quién defiende menos. No, no, defienden más ustedes dos, no te preocupes. Se hizo un programa de ustedes dos. ¿Se dieron cuenta que estamos todos viendo con ustedes dos? A ver. Mirá vos. Se están sacando pecho. Están llamando todos mis seguidores, ¿qué pasa? Que no hablo. No me gusta Dani cuando... Pero ¿qué pasa? Tiene razón el chavo. Como Dani es prestigioso, bien vestido y todo, uno juega como sobrado. Claro, Guillermo juega con la 7 de la espalda y vos jugás con el director de la nación. Son iguales. Por eso se quieren. Dejá de escuchar a Tevez en el campo de juego una bombonera ayer. Dámelo. Gracias por tanto. Y siempre es perdón por tan poco, ¿no? No, te tienes que arpar. Qué raro, ¿no? Te lo ha hecho y le digo yo que vos lo llamo. Le digo, qué raro. Está buenísimo. A ver, dale vuelta. Es excelente. ¿Qué hora era eso? Eso era once y pico, sí. Gracias por tanto. Y siempre es perdón por tan poco, ¿no? Con dos palabras. Cantalo, cantalo. Es el copyright tuyo. Gracias por tanto que le agregó y siempre es perdón por tan poco. Ahora, te digo. Más allá de que sea tu frase social, es la mejor frase que podía haber dicho Carlos Tevez y que pinta su regreso. Si en cualquier momento dicen los locales, no se abrazan, ya estamos. No, no, pero salgamos del eslogan. Es lo que dice Dani. Ahí estoy completamente de acuerdo. El concepto dice mucho más que un eslogan. Muchísimo. Él entiende que no dio lo que dio. O sea, gracias por esto. O sea, está la cancha repleta. Otra vez. Otra vez. Esa gente que lo vino a recibir sin jugar. Y él no pudo ser el Carlos Tevez del póster. Y está ahí. La decisión que te daba ayer en la cancha era que en cualquier momento salía Tevez y que ya es normal que lo reemplace y que no es noticia y que hasta él lo estaba esperando. Y te voy a agregar algo más. En algunos pasajes futbolísticos de ayer, estoy hablando, el equipo prescindió de Tevez. Te lo dije contra Unión. Sí. Que lo salteaba. Sí, lo salteó. Lo salteó. Hay una cuestión y entonces un análisis negativo dentro de la fiesta, pero vale también. Lo hablábamos con Kai también. Yo lo que lo noto es como falto de energía. O sea, como si no tuviera energía. Para mí no tiene que ver con ganas, no tiene que ver con entrega, es como si no tuviera energía. Estás contento. ¿Cómo he ido? Estás feliz. Con muchos mensajes. Sí, Adic, abriste Instagram. Bueno, está bien, pero... Es el Instagram. Ay, Raúl, tenés razón. Ay, Raúl, ¿no? No. A ver, Raúl. Puso ayer en su Instagram. Yo te vi campeón, viste. Estás sentadito ahí y no hablaste hoy, en todo el día. Pasaron las notitas que hiciste y nada más. Contate un chiste, dale. Contate un chiste, Boque. No, qué duro. Dale. ¿Qué pasa? ¿Estás mirando el programa? Que hay mucha gente mirando el programa. Sí, mucha. ¿De boca? Tengo muchos saludos. ¿Qué sonido? Para esto, para esto, para eso. Para vos, ¿qué dices ahora del puerto? ¿Para mí en especial? No, no. Que la sigan soplando, diría el Diego. Eso de periodista... Ayer me decían, me decían. Amigos ya me decían. ¿Y ahora qué se hace así de Guanchope? Que es un buen suplente de Benito. Me parece que es un... Puede ser un muy buen reemplazo para Benito. Bueno, fue. En este final. Había que aparecer y aparecer. Claro, pero en este momento tenía que decir otra cosa. Porque el equipo le respondió. Que tiene que jugar por Benito. En este momento tenía que decir lo que pienso. Pero en este momento no está ahora, muchachos. Y hizo todos los goles. Benito no está ahora. Claro. Y tuvo que aparecer en el trago final y apareció. No solamente con goles. No, ayer se... Fue muy importante. Hizo dos pasegoles claves. Sí, exacto. Uno con Tigre y otro con Talleres. Ahí también está la utilización de la palabra. Y, perdón, de anoche también le bajó una pelota a Pablo Pérez, que fue un maravilloso. Ahí está la utilización de las palabras y los tonos. Porque si bien, no me quiero hacer el profesor, pero si bien literalmente tiene razón, y es hasta lógico porque Benito era el 9 de la selección, tiene un tono despectivo. O sea, sos que... Che, la rompiste, sos un buen suplente. La verdad ha jugado muy bien. Si bien es cierto que es un buen suplente Benito, Benito fue un buen reemplazante que Boca puede tener. Digamos que en el final fue un buen reemplazante de... Que no es lo mismo que ser un buen suplente de Benito. Igual son una figura. No, no. ¿Cómo son reemplazantes? Un hueco enorme dejó Benito. En un momento crucial hizo goles importantes. Mañana sigue la lluvia y se despeja la ropa. Sí, podemos cambiar de canal, ¿no? Se me deprime. Eso es soportable. No llamo más a Bertolotti, ¿eh? Porque Bertolotti no se ilusiona. Sí, salí con el paraguas. Igual con Bertolotti no llovió. Pero llovió hoy. Dijo que hoy llovía y mañana me mea. Sí, está bien. Ayer no. ¿Qué está pasando? Es insólito. No, es insólito. No, increíble. Bueno, que llueve ahora. Yo creo que hasta Rusia a Carlos Tévez. Es una alegría muy grande para mí poder disfrutarlo con ellos. Porque ellos son... Ay, que está frío. Barrios que le tiran. Sí. Creo que es muy importante para todo compartir con ellos. Esto y con toda la gente de Boca la verdad que es único. Es único. De mis compañeros que tengo, la verdad que la sensación que tengo cuando salgo campeón con esta camiseta es única. Bueno, contame, te voy a ir pivoteando, pero contame qué significa salir campeón con Carlos y para todo este plantel de Boca que la tuvo difícil. Tenían el colchón de puntos y después había que remarlo. Bueno, para nada es un secreto que jugar al lado de él es un privilegio. Creo que desde joven, porque la verdad tengo muy corta edad, me tocó verlo. Entonces, todos los que ha hecho en su carrera... Te está tratando de vivir. No, 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 para nada. Él siempre lo hace igual. Sufriéndolo un poco. Son los últimos partidos sufriéndolo. No encontrándome con mi mejor versión. Pero bueno, siempre peleándolo. Siempre tratando de estar a disposición de los muchachos. Tratando de estar a disposición del técnico para estar. Y sin molestarte, digamos, si te tocaba hacer el primer cambio, por ejemplo. No, no, no. No, no, porque uno sabe en qué situación está, en qué momento está pasando. Creo que es importante. ¿Es más físico lo que te pasa en tu exigencia? Porque sos muy, muy... Ahí lo saluda Gustavo. Es más físico, digamos, porque futbolísticamente estás intacto. Sí, sí. Me tocó el tema de la lesión del gemelo. Y me está costando muchísimo recuperarme. Pero bueno, creo que es importante el partido que viene miércoles. Sí, después ya sí, tomarme una buena vacación e irnos con la familia. El Kral Mundial. Y nosotros descansar lo más posible para después estar en la pretemporada. ¿Te vas a quedar para el próximo campeonato para decir, en este voy a estar también? Sí, cómo no me quedo. Sí, tengo un año y medio más de contrato. Así que me voy a quedar en el club. No pienso ir. Bien, ahí está Marcelo Beledetto con Carlos Tevez. Después del partido. En el festejo, ¿no? ¿Eso era en la cancha de gimnasia o en la cancha de gimnasia? Ah, esto quiere decir que la gente hizo más grande aún el campeonato. El título. Lo agrandó más la gente. Y está bien, es un elogio, esto no es una crítica. Arrancamos así. Sí. ¿Me parece eso? Claro, fue el arranque del programa. Bueno. Lo que pasa es que estás con... No, no sabes cómo revertirla. Tenemos que hacer... No hables más porque te voy a agarrar. No hables más porque te voy a agarrar. Te voy a cruzar. A vos también. Para nada. No me siento partícipe. A Raúl le juega muy bien. De nada. A ver, Penel va a llegar 17, 30, 18 horas al Estadio Monumental. A mí me cuentan que el campo... Sí, no, ellos dos. Me cuentan que el campo de juego está muy blando. Muy blando. Que Gallardo ayer tipo 21, 30, 22 horas, como está concentrado allí River, pisó el campo de juego. Y como, a ver, enojado es poco como quedó. De cómo está el campo. Otra vez con el campo. Yo creo que si esto no para un poquito, el partido tiene muchas chances de poder llegar a jugarse mañana. Pero insisto, que nadie se adelante porque Penel cuando llegue 17, 30, 18 horas al Estadio, ahí va a tomar la decisión. El tema es que después de River, ¿cuándo juega? ¿Por la última fecha? ¿El lunes? Hasta ahora, ¿no? Con San Lorenzo, claro. Sí, el lunes. Es lunes, por eso. ¿Por qué? A ver. Si hoy lo suspenden, se jugaría... River, River, eh... Pero es casi imposible. Tiene que ganar para... Tiene que... Sudamericana. Los seis que quedan, puede sumar cuatro para ingresar a Sudamericana. Sudamericana. Es que, a ver, el tema es muy importante para casi todos, porque todos pelean por algo. Pero aclará, los cuatro que tienes acá son... y que los demás no ganen. Claro. Sí, bueno. Bueno, no, está bien. Deberíamos hacer una placa, si querés explicarlo. Sería más o menos eso, cuatro. Sí, que tiene chance, con cuatro puede tener chance de entrar, pero el tema es que no ganen los demás, porque Colón está ahí y hay un par más. Colón con Vélez, partido clave. Claro, Colón con Vélez. Bueno, ahora seguimos con River. Vamos a la pausa. Habló Colán, lo vamos a escuchar al técnico independiente también. Dice algo de boca. Duro. Pausa, ya volvemos. Duro estuvo. La veo, me río. ¡Ojo! Es muy buena publicidad, ¿eh? Muy buena, muy buena. Bueno. Qué rica está la sopa. ¿Tú grabas la sopa acá? No, no la probé. Hoy tenés que la tomada. Muy rica. ¿Te comiste un plato de canelones? ¿Una buena sopa? Estoy cargando carbohidratos. Era como tu cuerpito. ¿Qué, la sopa es carbohidrato? No, comí canelones que eran... Como el cuerpito de canelones gordito, ¿no? Ayer me tiraste con pico monaco, ahora con que estoy gordito. Tienes razón, Pico. Un poquito, un poquito. Tengo que preparar la próxima maratón, tengo que cargar un poco. Un poquito. Un poquito. Sí, bueno, después de la maratón comí, me di unos permitidos que ya ahora corté. Yo me di cuenta de dónde viene tu malada con pico monaco. Porque viste que a veces uno también... No, pero viste que Dani también pone la foto con su novia, es como un pico. La está competiendo. La está competiendo. Sí, le querés competir a pico. Un saludo. Arrancar 1500 kilómetros. Oji, la buena suerte. Ayer mandó, creo que va a mandar una torta de boca campeón. Muy bien. Señor Almeida. Ah, esto le tengo que decir. En Barber. Ahí está Almeida. Barber 72. 72. Hoy, con el carnet de socio de boca. Discuentos. Gualeguaychú y Beiró. Carnet de socio de boca. ¿Cuánto descuento? Tenés por lo menos... Te llevas una gorra de regalo. Bien. Y... ¿Qué tal de los cambios? Juan. ¿Qué tal de los refuerzos? A ver, pero es mentira. Salió campeón. Dijo, la verdad, ¿qué van a decir ahora? Juan, Juan, Juan. Hicéramos una de soberbios. Bueno, en esta respuesta sí lo fue. Sí, sí. No, no, en general no lo es. Te va a reaccionar. Déjame decirle algo a Juan. Es opinable. Digamos, todo es opinable. ¿Qué hacemos? ¿Cómo juega el equipo? Me permite discutir algo. Me permite discutir algo. No es atacarlo injustamente. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo mejor que se llama el campeonato? Vos me criticaste si haces en Olé. Está bien que salga a Olé ahora que querés ganarlo. Aparte puyeron la foto de él. Apártela. Apártela. Mándala cola. Otro mil por él. Qué lindo. La foto tuya pusiste. Eso es lo que más te molestó. Ahora le vamos a mandar a Olé la foto tuya. Hacé la cola. Estaba hablando de él. No, no, quiero decir esto en serio, chavo. Pará, pará, porque después yo creo que se confunde y se mete en todo la licuadora. ¿Conocemos los medios? ¿Tuvo críticas Boca? Sí, las tuvo. También es mentira. Yo siento que no es real Que Guillermo tenga la prensa en contra Bajo ningún mundo de distancia Es considerado un ídolo histórico de Boca Un ganador como jugador y como técnico Tiene Dani, es donde tiene la prensa en contra Dejate de bromar, Dani Por favor Tiene una cobertura mediática impresionante Impresionante Boca juega con Independiente, terminamos hablando de la mano De una mano que no fue Después el equipo juega de nuevo mal Terminamos hablando de Rossi Fue hasta descalificado Fue descalificado Eso que estoy diciendo Se equivoca y todos hablamos de Rossi No nosotros Se equivoca Rossi, el equipo es un desastre Porque no tiene juego, no tiene línea de juego Y hablamos de la que de Boca Te voy a decir dos cosas Y si es cobertura mediática Por parte de quien, porque no sé ¿Qué es eso? No se mete mucho a mi vida No me hagas preguntas de cosas que vos ya sabés Y que vos no vas a decir Pero si vos la estás diciendo Entonces decida vos Que a mi no es No Decida vos Que vos sos el que está gritando a cuatro vientos Y que tiene cobertura mediática Las acabo de decir Y yo te estoy preguntando Te acabo de decir Te acabo de poner dos ejemplos Dos Boca con Independiente fue un desastre Y terminó hablando de una mano que no fue al final Y Boca hubo otro partido Ya ni me acuerdo Uno que le terminaron ocupado a Rossi ¿Qué fue el partido de Rossi? Palmeiras No hubo otro El equipo fue otro desastre No es real No sé si hay cobertura o lo que sea Pero por lo menos no es real Que No tiene presa en contra Ni loco Fue menos preciado De acuerdo al análisis De acuerdo al análisis General te diría que Podrían concluir algunos En que Boca salió campeón a pesar de Guillermo Mirá lo que te digo Fue menos preciado ¿Dónde fue menos preciado? Déjame escuchar a Guillermo Que creo que estaba caliente con Alonso Dámelo No, eso es una cosa Que Alonso no sea maleducado Que respete como nosotros respetamos a River Que Alonso no sea maleducado Es grande para ser maleducado ¿Te molestaron las declaraciones? No, es un maleducado Que respete Que respete Nosotros respetamos a River Cuando nos ganó en la Supercopa Nos quedamos todos ahí esperando Que a ellos los premien Que respete a Alonso ¿Se sorprendieron que haya declarado eso? No No Siempre son desubicados La verdad Tiene razón acá De esta tiene razón De esta tiene razón Aclaremosle a la gente ¿Qué dijo Alonso? Habló que a Boca era el momento Para darle un bife Que Boca estaba mal Contra Tevez Habló que Tevez No podía jugar en Boca Mucho menos en la selección Tiene que ver con ese Con ese tono de declaración Ahora también déjame Esto no quiero decir El Beto declara como hincha También de River Sí, pero también marquemos Que también marquemos Porque no es hincha Estamos haciendo un análisis No Bueno, a veces declara como hincha De River Pero no tiene que declarar como hincha Bueno, eso está bien Pero por eso sí Que tiene razón Guillermo Que se sienta como hincha de River ¿Por qué? No, no Que se sienta como hincha de River Sí, yo no estoy hablando de eso Tiene que hablar como hincha No escuche la parte que vos querés Te estoy diciendo Tiene razón Pero también entiendo que El tipo habla como hincha Siempre no ahora Por Guillermo Lo que pasa es que me parece que sí El peso de los grandes ídolos También tienen que entender Hasta donde llegan sus palabras Claro Y a veces son palabras Que no solamente tienen un concepto Futbolístico Sino demagógico A veces no estás hablando Para que te peguen de Boca Sino para que te abras el de River Porque si es un ídolo No le da derecho A descalificar A descalificar Por ser ídolo Por ser ídolo Tenés que Una doble responsabilidad Sí Porque sabés que tu palabra Tiene un peso distinto Y sabe Alonso Sabe Bochini Sabe Maradona Sabe Rubén Pá Sabe Riquelme Que cuando hablan Son tapa de diario Ahora me parece también Y sirve lo de Guillermo Para analizar Guillermo está en un momento De descarga Guillermo acaba de salir campeón Entonces Guillermo sale Y a él me parece que saca pecho De somos los mejores Y desde ahí Me parece que no tiene que ver Tanto con la soberbia Más allá que pueda parecerlo Sino que hay un momento De desahogo Si vos Guillermo Entre una semana Sale así Todo el tiempo A veces nosotros somos Como muy rigurosos Sentaditos en el sillón Con un tipo Acá va a salir campeón Y que se haya sentido Cuestionado Ahora sí digo Y no estoy de acuerdo Con Daniel De que Guillermo sea Que Guillermo sea A ver Me veo regir Porque el periodismo Es muy amplio Entonces no puedo escuchar todo No sé que habló todo el mundo Y tal vez Vos Daniel escuchás muchísimo Y ahora 11, 12 de la noche Aparece alguno que lo matan No sé De ningún problema en particular Ahora Si sabes que hablo Por lo menos en este caso Hablo por nosotros Sí Guillermo Como ha pasado Con otros grandes ídolos Que se han postulado De los medios Para dirigir a Boca Sin tener todavía los méritos Creo que ha sido Bastante aplaudido Sí, claro Pero bueno Ahí estamos A ver Lo que estamos haciendo No es generalizar Cholo No estamos generalizando Esto que te va a ayudar ¿Sabes quiénes más Lo atacaron a Guillermo? Exjugadores Excompañeros Bueno Hay un gran interno En Boca Hay que decirlo ¿Y por qué lo atacaron O no criticaron con rigor? Hay una gran interna No me refería a esa parte No me refería a esa parte No me refería a esa parte Porque sé que hay Porque sé que hay motivaciones Políticas Eso es lo que más le duele Eso es lo que más le duele a Guillermo Posiblemente Pero en este caso Yo lo que quería decir Chavo Era que a veces vale Lo que se llama generalizar Porque es decir Para decir mayoritariamente En mi opinión Después de todos los análisis Que han hecho Y también porque tienen que ver Con un estilo Con cómo estamos haciendo Nuestro trabajo en general Donde es ser sentencia Todo el tiempo Creo que la mayoría Ahí sí Fue sentencioso Por decirlo de algún modo Con Guillermo Y de manera negativa Y creo que muchas veces Se lo calificó Podemos discutirlo Podemos discutirlo Por eso cuando Chavo me dice Guanchope no lo quería Bueno, yo te digo Bueno, también defendió A Pavón De una manera Pero ahí sí Pero tiene buena separa Como todo el mundo Digo que no hay que empatar O sea, a ver Pavón Ganó Guillermo Guanchope Le ganó Guanchope No es que Ah, yo gané esta Ah, pero perdí la otra Bueno, pero ahí tenés que revisar Con el resultado final Yo, a ver Me parece que hubo Y ahí me estás cerrando O por lo menos O quizás estás potenciando Lo malo sobre lo bueno Digo, durante mucho tiempo A Guillermo se lo trató Como entrenador Como el jugador Con la 7 de boca ¿Entendés? Y entonces a los 10 minutos ¿Vos no escuchaste A los 10 minutos Pedir estatuas Para Guillermo entrenador? Entonces esa parte Digo, porque hay mucha exageración ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo Ahora, la parte que exageran Que lo pedían para la selección O querían hacer una estatua No cuenta Cuenta solamente la mala Y ahí volvemos al otro Cuando alguien dice El equipo juega mal Erró con este cambio Barrios entró Era el tercer 5 Y hoy hay la figura ¿Es liquidarlo? ¿Voy a decir? No es para todos Aquello que decían No, no Por eso te digo Que no, Dani En el contexto que se dio El periodista Cualquiera sea Que haga una crítica Que haya una función periodística Que corresponde Vos haces una crítica Y te señalan de contra Porque No es real Que tengan a la prensa en contra No lo es Al contrario Yo creo que al revés Claro Bueno, a ver ¿Vienen los títulos de Guillermo Barros Esquerotto En Boca? Por todo esto te digo que De ninguna manera tiene a nadie en contra Tiene mucho más a favor Como jugador Y mucho se lo ganó él Está perfecto Pero más vale que lo va a discutir Diez títulos internacionales Como entrenador Dos títulos locales Como entrenador Como entrenador Se le exige más Sí Totalmente Como entrenador Se le exige más Y está bien, ¿eh? Como entrenador ¿Cuántos títulos jugó? ¿Cuántas cosas jugaron? Son dos Hay libertadores Dos copas libertadores Dos copas libertadores Dos copas argentinas Y además Y además Y además Y además como los goles Todo no cuenta uno Todo no cuenta uno La semifinal Que obviamente en el Valle Es una derrota fuerte La Copa Argentina Contra Reserva Central Es una derrota fuerte Estoy yendo cronológicamente Está muy bien eso Y la derrota con River En la Copa mano a mano Más importante Por el rival Que por el trofeo en sí También También está eso Que está diciendo Que un poco Convalida lo que hablábamos ayer Respecto de Gallardo Y de River O sea, el peso que tienen Los títulos internacionales De River Hacen que Esta situación Que está viviendo hoy Que no se clasificó Y bueno Se atenúa ¿Por qué? Porque tiene un peso enorme Esa cantidad de títulos internacionales Entonces sí Ahí estoy de acuerdo con vos Justifica lo de ayer No te vuelvas en contra De lo que dijimos ayer de River No, a ver Porque a ver Atenuar no es licuar todo Para mí es grave A ver Atenúa A ver Si Gallardo Si Gallardo Si Gallardo No era mi intención Si Gallardo Si Gallardo Hubiera quedado Fuera de la Copa Libertadores Y antes Habría perdido Tres Copa Libertadores Habría perdido La final de la Copa Argentina ¿Qué le parece? Y sí Estaría hablando De Charlo Alguien habla de Gallardo De Charlo No, lo que se dice Es que para un equipo Tan grande como River No puede quedar afuera Es grave que River Para un equipo Tan grande como Boca Es grave que River No esté entre los primeros Cinco equipos de la Superliga Por eso es valioso Analizar ciclos Analizar momentos En el momento Hay que analizar ciclos Y los ciclos son un año En el momento Hay que analizar ciclos Cuando vos estás analizando Una competencia Pero no podemos estar Dando sentencia Todos los fines de semana No podemos estar dando sentencia Todos los fines de semana Sirve, no sirve Es bueno, es malo No podemos Tenemos que salir de eso Pero ¿Quién lo dice? Todo el tiempo No sirve, no sirve ¿Nosotros sirve, no sirve? ¿En qué parte? No, sí Con Guillermo se ha sido así No, dijimos Acá se equivocó Ahí es donde se menospreció Guillermo ¿Alguna vez vos escuchaste A alguien de acá? Vamos a decir El chavo negro y yo Se lo menospreció Guillermo Pará Que le pedíamos la cabeza a Guillermo ¿Qué menospreciar? ¿Qué hizo mal un cambio? Muchas veces que hemos debatido acá Cuando nos decían Los cuatrillizos A Sebastián y a mí Se lo menospreció Guillermo ¿Y no puede ser que ustedes Sobre apreciaron? Yo pensaba A mí me gusta pensar a largo plazo Con el riesgo de que sea ser tibio No, pero no No tengo ningún trauma Al revés Estoy cada vez más convencido Estoy cada vez más convencido Pero tampoco Por eso Si no vivimos desdiciéndonos No es Vivimos desdiciéndonos Dale, ¿en qué no le decimos? No, pero todo el tiempo ¿En qué no le decimos? Por eso digo No, con las sentencias semanales ¿En qué no le decimos? No, fíjate que estamos Manteniendo la coherencia Y estamos diciendo Que Boca fue mejor que todo Pero no es un enorme equipazo Ahora Si tenemos que para ser coherente Es decir Es bueno Mirá, dirige Boca Y claro, es buenísimo O sea, entonces no puede criticar a nadie Por un jugador que llega a primera Es bueno, sí, es bueno Entonces no puede decir Errumpa, sí, pero es bueno Llegó a primera No, bueno No puedo decir nada Entonces esperamos Cuando termina la carrera ¿Cómo fue la carrera? No, cuando termina, no Me parece que tenemos Los dos extremos son complejos Y vos te estás llevando para el otro Yo puedo estar en este, ¿eh? Y podés ser un error Ahora, vos te estás llevando al otro también No, al extremo no Sí, Dani Entonces me querés llevar lo de River de ayer Con lo de Boca de ayer No, porque dijiste el peso De los números No, no, no No es lo mismo Guillermo tiene su reconocimiento Pero dejá también que tenga A ver La lógica crítica Por ahí apurada Porque no Nosotros no podemos hacer Un programa por ciclo Venimos y hacemos No, no es apurada Porque ahora ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días Muy buenas tardes Arrancamos un nuevo programa De 90 minutos de fútbol Hay cosas que no se explican Hay cosas que no se explican Que el error es Buscarles justamente A esas cosas Es explicación Ayer nosotros En este programa En 90 minutos O por lo menos yo Me hago cargo Admití a una mala percepción Por suerte a tiempo Por suerte A veces Pedir disculpas Reconocer error A tiempo Parece que tiene Que tiene que tener Su aceptación Dámelo de ayer un segundo Yo pensé que el campeonato Era así La gente lo hace así Yo pensé de verdad Yo pensé que era un campeonato De Y sin embargo La gente te dice No, flaco ¿Qué campeonato así? Es un campeonato así Después vemos el otro Pero este es un campeonato así 28 equipos Invictos Invictos Hace un montón Que siguen punteros 500 y tantos días Campeonato más largo del mundo O sea Para vos es un campeonato así Flaco Para nosotros Es un campeonato así Y lo vamos a festejar Como un campeonato así Entonces seguí caminando Lo miré al Caio Y le dije Caio Estoy equivocado Estoy con una percepción Errónea Claro Desde un lugar Por ahí Desde otro escenario Sin la pasión Que tienen los hinchas Mi valoración Desde este lugar Insisto Era una cosa Normal Campeonato No, no Muchachos Boca está preparado En caso de salir campeón Para festejar algo Así Sentimiento vehemente Capaz de dominar la voluntad Y perturbar la razón Como el amor El odio Los celos O la ira intensos Sentimiento vehemente Capaz de dominar la voluntad Y perturbar la razón Esta es la definición de pasión Y pasión Y pasión Es lo que justamente pasó Anoche Dame la bombonera Querer explicar esto Querer decirles Miren Me parece que Es quedar como un ridículo La pasión no se explica No hay manera de explicarla Y no hay forma Se siente Se lleva Pero no se explica No se explica Todos en determinado momento Nos sentimos apasionados por algo O por alguien Y no tiene una explicación Te enoja Te fastidia Pero es pasión Entonces Ayer andití al error Hoy voy a las imágenes Anda a decirles que el campeonato No importaba Anda a decirles que el campeonato No tenía Mucho sentido Si La copa No hay forma No hay manera Porque el hincha Hoy es el de Boca Fue el de Independiente Será el de River Será el de Racing El hincha es apasionado Por sus colores Apasionado Podrá tener equipos Que lo Estimulan más Que lo estimulan menos Jugadores que lo representan más Que lo representan menos Podrán tener épocas Más gloriosas Menos gloriosas Más dulces Más amargas Pero lo que nunca pierde el hincha Es la pasión por los colores Se puede enojar Se puede calentar Puede estar Mirando De reojo Pero para el otro lado Pero siempre vuelve El hincha siempre está Al hincha no lo podés subestimar Entonces Estamos parados En variedades diferentes Porque nosotros estamos En un programa de debate Y queremos analizar un campeonato Que para el hincha No hay que analizarlo Porque el hincha Está apasionado por Boca Porque ama Ama a su club Ama a sus colores Ama a su historia Ama a su bombonera Entonces Cada parte Cada parte Del escudo de Boca Representa parte de su vida Y ahí estaba la definición de pasión Lo de hacer fue una demostración Una más De pasión De entrega De entusiasmo De fe De gratitud Realmente fue notable Yo no sé si esto pasa En otras partes En otras partes del mundo Mire Por ahí con temor A quedar otra vez Ahora como un ridículo Le digo que esta locura Tal vez en otra parte Del mundo no pasa Le digo que aquí Si nosotros Los argentinos Tal vez seamos diferentes Eso de ser diferentes También muchas veces Nos hace peligrosos Porque excedemos Porque violamos límites Porque cometemos Errores que pueden llegar A ser realmente Bravos Ahora Esto es pasión Y como les decía Al comienzo del programa La pasión no tiene explicación Se siente Se lleva ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tienen ustedes Muy buenas tardes Aquí estamos arrancando Un programa Muy bien Pasión por el fútbol Muy bien ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Te felicito Me parece que Es una gran apertura Para explicar Boca campeón Después nosotros Nos meteremos con el juego Pero la realidad es que El festejo de anoche Tiene la explicación A partir de eso Y Te diría que solamente A partir de eso Porque la pasión es La pasión por los corones Y por el escudo Es intransferible No sabe de Obstáculos mayores o menores Y Y te lleva a llenar La cancha de Boca Como la llenó Y sin jugar La pasión es inexplicable La podés Montar y mostrar Es lo que buscamos Es la bandera Es la bandera Una pasión inexplicable Es lo que buscamos siempre Los jugadores de fútbol Cuando salimos En un campo de juego Trata de retribuir Un poquito la pasión De la gente O sea Este regalo Que el jugador Le hace Un poco para el hincha Más allá de En lo personal Como jugador de fútbol Por eso te estaba diciendo Más allá de lo personal Que el jugador de fútbol Juega para ganar El jugador de fútbol Juega para tener Obviamente Todos estos premios Obviamente Va dedicado siempre También a la gente Que te sigue La que se moja La que va En todas circunstancias Como vos dijiste La pasión Y bueno Por eso cuando El jugador de fútbol Te dice Pero no jugaron bien Bueno pero salimos campeones Y eso es lo que buscamos nosotros O sea Lo que buscamos nosotros ¿No? Salir campeón Para regalar Todo el esfuerzo La obligación Y nuestras funciones Analizar A ver Analizar Ver dónde está la barra El tamaño El contexto Y el tema Solo un momento Hoy al hincha Hoy al hincha De boca Hoy al hincha de boca No le interesa Que le explique nada 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 Al contrario Nada ¿Qué le vas a decir? Que ayer boca Terminó Terminó dando Una imagen Como las que venías dando Que era un equipo Que estaba Como un híbrido Nada ¿Qué le vas a decir? Que algunos jugadores No la tocaron Pero además Solo un momento Puedo decirlo Pero hay que ver cuándo En la fiesta se festeja Y esto llévalo A cualquier ámbito Esto vos armás algo Vas a festeja Y si no La fiesta se exagera también Sí, está bien Pero tiene que ver Tiene que ver Pero como Escuche cosas opuestas A lo que escuchaba ayer Pero eso es otra cuestión Y es un ejercicio Que cada uno Deberá hacerse cargo El tema son Los momentos Y no hay que Y ahí estaría el error Mentir o cambiar de parecer El tema es Dónde vos decís Y en qué momento ¿Entendés? Una fiesta Fetejás Cuando pase la fiesta Vos te empezás a analizar Lo propio va a hacer Guillermo Va a festejar Y después va a analizar Cómo hace la Copa Libertadores Y después también El armado plantel Ya lo está haciendo ahora Ya lo está haciendo ahora No hay tiempo No hablo de Que son semanas Ahora El referí Dice Terminó el partido Vos campeón Y vos salís Ah no Pero lo que pasa Que en tal partido No es así No, no Lo que pasa Que por supuesto Que ahora Para la gente Son semanas Para el cuerpo técnico Y los jugadores Son un día Dos días Y después Para la gente Para la gente mismo Es una semana sola Porque hay un compromiso Importantísimo En este caso En este caso En este caso Es más urgente todavía Por eso hay espacio Para el análisis Pero perdón El festejo Es totalmente genuino Y válido Absolutamente Esa es la palabra Después lo que decía el pollo Nosotros también Uno no sale a festejar O a no festejar Uno analiza y ve Justamente porque nosotros Nosotros no tenemos Esa pasión De la palabra de Raúl Como está haciendo Con lo que le decís Analizá Y si está empezando El programa Bueno pero es mi laburo Digamos lo que nos diferencia De vos que fuiste futbolista Es justamente Tener que analizar Nosotros Yo no patí el penal en Japón Entonces yo tengo La obligación de analizar Otra vez lo mismo Yo no patí el penal en Japón Yo tengo que analizar Digamos no tengo No tengo No tengo No tengo El background De haber patiado un penal en Japón No te pongas mal Te dije no lo hagas No pero yo me pongo mal Por tu pinto Que se ha cambiado en boca O Godoy Cruz Digo no me pongo mal Lo que estoy diciendo Es que vos tenés el background De haber dicho No lo hagas Analizá lo que quieras Dale y yo te voy a contestar No 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 Hoy no Ah hoy no lo analizás No es un programa Por qué no Si se tiene que analizar No porque todo lo que yo pueda decir De análisis Hay que analizar Todo lo que yo pueda decir De análisis Este Va a ser retrucado Vos me escuchaste a mi decir Va a ser retrucado por vos Diciendo No 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 Estás equivocado Estás equivocado Vos me escuchaste a mi decir Cuando hablaba de Boca Que Boca estaba jugando bien Que estaba pasando un buen momento No Yo nunca lo escuché No te escuché decir Que es el mejor Porque va primero Y tiene el más punto Eso después Después de que yo te analizaba Que te decía para mi Boca no está jugando bien Y vos sos testigo Yo lo decía Yo lo decía Que te lo diga Ayer también No jugó bien Está bien Y quién jugó mejor A ver Boca tiene la valla Nadie jugó mejor Yo te voy a analizar esto Nada más Boca tiene la valla Menos vencida Pero eso no era tu actitud recién Recién me dijiste Analizate lo que quiera Yo te contesté Yo te contesté Yo te voy a analizar esto Ahora estamos mejor Ahora estamos entendiendo Yo te voy a analizar esto Y vos ahora contradecilo ¿Está bien? Tiene la valla menos vencida Tiene el equipo más goleador Números Bueno y no valen Sí claro Claro ¿Cómo no van a valer? Salió campeón Por una diferencia de uno O de cuatro puntos Puede llegar a ser Sí, dale ¿Qué más querés analizar? Hay muchas cosas Muchísimas Bueno, analicen Por eso yo lo que te dije Analicen Si yo te dije Que no jugó bien tampoco No, pero si yo también te dije Que no jugó bien Yo te estoy diciendo No jugó bien Hubo muchos partidos Que no jugó bien Ahora hubo muchos partidos Que jugó mejor que todo Por eso salió campeón Ahora te estoy diciendo Pero ¿Qué parte estamos discutiendo? Los otros análisis que son Que ustedes van a los números Cuando quieren Cuando no quieren no Yo te los repaso Yo te los repaso Bueno, por eso Pero esos son números Dijiste recién Yo me los dije ¿Y son números? Yo te los repaso Claro, son números Pero tiene una cosa A veces valen A veces no Yo te lo voy a tirar Raúl, ¿sá cuando valen los números? Cuando el número Se lo puede conceptualizar ¿Sabes cuando valen los números? Al final No, no solamente Vos después manejalo como vos quieras No, tiene otro valor No, no, no Yo te lo digo real Yo te lo digo real Yo te lo digo real Los números valen real Sí, pero ¿sabes por qué Valen más los números? ¿Sí? Cuando vos podés darle concepto Claro ¿Ya te lo di? ¿Concepto? ¿Saniste campeón? No, no, eso no es Es una consecuencia No es un concepto Ah, mira ¿Entendés? El concepto es que Hay argumentos Que te van a marcar No, pero te quiero enseñar Hay argumentos Hay argumentos que marcan Los goles a favor Tiene que ver con la contundencia Del equipo ¿Entendés? Le trajo al goleador de Huracán Y le trajo al mejor jugador Le trajo al mejor jugador De uno de los principales rivales Que Boca tenía Para la pelea de la Superliga Ay, por eso salió campeón Claro, por eso salió campeón Por supuesto Entre otras cosas Dejame el capítulo anterior No, usted, perdón Usted dice No, no, usted se la pasa llorando Por Benedetto y Lago De hace un año No, no, no Le trajo 20 jugadores Que Benedetto y Lago Pero Juan Eso es lo que te intentamos decir No, perdón Es fantástico Pero le debilitaste a Talleres Le debilitaste a Talleres Juan, Juan Benedetto y Lago Son desplazables Lo que te quiero decir Y bueno Pero entonces digamos todo Boca incorporó fuerte Pero ¿y qué va a hacer? Vos le compraste a Bebelo A Bebelo Reynoso No decidió en Boca nada Pero le sacaste a Talleres Al mejor jugador De Talleres Bebelo Reynoso Era Maradona ¿Y qué va a hacer? Su culpa tiene Boca Ninguna ¿Y qué culpa tiene Boca? Lo que pasa es que El llanto de Lago y Benedetto Ya tiene un año Ya tiene un año Pero ¿qué? Todo el mundo El que tiene plata hace lo que quiere El que tiene plata hace lo que quiere Defender una posibilidad Pero me parece que Suena feo pero es real ¿Qué va a ser? Es así Lo que debe no puede ser Para que el Cholo me está diciendo Que fue injusto A ver lo que hay que escuchar Es un amigo A ver qué pasó La diferencia entre vos y nosotros Es la exageración tal vez de relator Digo hay una cuestión Si sos un excelente relator Si sos exagerado El signo Yo soy de cáncer Somos exagerados Sos exagerados por naturaleza Entonces Si vos sos exagerado Y eso no es del todo una virtud Más allá que te sirva mucho A veces sí a veces Cuando el otro trata de ser más riguroso No lo cuestiones Porque la diferencia entre vos y nosotros Y nosotros decíamos Boca jugó muy bien Y vos decías excelente Boca jugó excelente Y vos no encontrabas adjetivos Y vos decíamos Boca jugó más o menos Mire señor Rigor Fabra Bueno pero vos Y vos después llegaste Lo que pasa que Como no querías ceder Vos y otros que están por acá Si como no querías ceder Tardaron cuatro partidos Donde sí cuando Boca venía jugando mal Sí señor Puchi Y ahora que hacés Salió campeón Y agarró ese redoblante Y dijo Pim, 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 pim Dale campeón Dale campeón Lástima que si nos escucháramos Pues es que hay una palabra Yo le quería preguntar Justamente esto pasa Porque nos escuchamos Sebastián Sebastián marcó Muy bien por momentos Y yo le preguntaba después Cuando lo vio mal ¿Sabés? Pero siempre te digo Sabés Nunca te dije Sabés Salvo el chavo Que es su nombre Ya el chavo No me gusta A mí me gusta mucho Cuando me llaman Sebastián Bueno Lo que te decía es Vos sos fanático De las palabras Del sentido de las palabras Para mí hay Una misma palabra Que define a este boca Y luego Bueno Está bien Pero ¿sabés qué es? La mayor virtud de este boca La misma palabra sirve Para calificarlo Si querés Y es regular O sea La mayor virtud de boca Fue la regularidad Nadie fue más regular Que boca Pero regular es bueno y malo Y esa es mejor Que regularidad Se me anticipó A lo que estaba diciendo Ah, perdón Pensé que yo Hacía para la boca El promedio El promedio Entre ese boca muy bueno El de Benedetto y Gago El boca de Pavón Que fue el más regular O sea Pavón fue el más regular De un equipo regular Pero regular En el sentido De regularidad De mantener Los resultados Sobre todo la eficacia Cuando las demás no Incluso algunos Que juegan muy bien El resultado Sobre todo la eficacia El resultado Sí, tal cual La eficacia Bueno No el funcionamiento Sino el resultado Exactamente Y después Te termina dando Un equipo Si querés regular Pero por esto No, lo que pasa Que ustedes elogian tanto Que al que cuestiona algo Lo pone el lugar Antiguosa Exactamente Ese es el problema Como bien decimos Dicen Guillermo Rosales A la selección Y Tevez a la selección Y el otro a la selección Lo que quiere decir Daniel Que dentro de los regulares Fue el mejor de los regulares Y lo dijimos todo Lo único en lo que estamos de acuerdo Es real lo que dice Daniel Pero también es analizable Porque si Boca llevaba Una diferencia más amplia Que después se acotó Es porque en el último tiempo Boca periódó Y fueron muy reguladores los otros A ver Perdón Porque al principio jugó muy bien Y al final jugó No tan bien Entonces hizo una regularidad También es cierto Que es difícil ganar Esto creo que lo decía El Bambino Veira Cuando En los últimos partidos Como que se complica El equipo terminó jugando Como pudo No, no, no A ver No era el Boca Que vino Sí, como el Salonoso Como pudo ¿Querés que te diga un viejazo? ¿Cómo pudo? ¿Me permite un viejazo Con el tema ese? No, no, no Este Hay un equipo que uno recuerda Como si es uno de los mejores equipos De la historia del fútbol argentino Huracán del 73 Huracán de Menotti Jugó una rueda Una rueda jugó bien La segunda rueda jugó mal Le sacaron a los jugadores Se los llevó en la selección No podían jugar en el equipo Y sin embargo Lo que queda en la memoria Es el huracán del 73 Con un enorme valor Igual me parece que es incomparable Esto Bueno Pero ¿Por qué es incomparable? Hasta por la forma de disputa Del torneo también Nosotros tenemos memoria Nosotros tenemos la memoria Porque Gago y Benedetto Hace rato que no juegan Que cuando estaban Gago y Benedetto Este equipo era el Milan El Milan de Arrigo Saki Y no era el Milan de Arrigo Saki Es al revés Vos tenés la memoria De lo último Y para vos Boca Fue siempre mal Jugó bien algunos partidos Gago no jugaba desde octubre Y Benedetto creo que antes Si no quiero estar No quiero antes Digo La memoria colectiva Queda que los primeros partidos Boca la rompió Y jugó bien Algunos partidos No la rompió Fíjate como vamos construyendo Con la memoria Y le ganó todo Porque si no Lo que no tenés que tener Es memoria selectiva Se lo ganó todo Nada más No tenés que recordar solo lo malo Y no tenés que recordar solo lo bueno Ahora sí destaco Algo fundamental En torneos largos Que era la regularidad Eso sí es destacable Sí Porque los demás son irregulares Pero chavo Ahí me parece que soy injusto Porque al principio jugó bien Si Jugó muy bien Y jugaba mejor que el campeón anterior El tema es Eso es cierto El tema es No creer que eso Exactamente Porque se había quitado la urgencia Se había quitado la urgencia Si no Pero buscame quien jugó muy bien ¿A qué va? Tampoco hagamos la de Viste Que vas al velorio Y el muerto era un gran tipo O sea De pronto pasó a ser Yo tengo la sensación De que pasa esto Lo que estamos No se entiende Esa es la figura Esa es la figura correcta Yo entiendo todo el recorrido El velorio El tipo muerto es un fenómeno Pero es que no estamos diciendo eso No, pero Daniel dijo Que el de los regulares Fue el mejor regular El muerto era un gran equipo ¿No escuchaste a Viñuelo? Ahora estás ¿No escuchaste? Sí Que dijo que nosotros No, que nosotros no veíamos Y demás O sea Uno trata de ser justo Y sale Te dijo Viñuelo Yo te digo Sebastián Es mucho más afecto Te mojó la lluvia ¿Te pasó algo? Bueno, a ver ¿Sabes qué pasa? Si Boca No, el tema Vos cada vez aprendiste más De la televisión De la televisión Sí, de la televisión Pues sabés que haces Vos tirás De la televisión Vos tirás Boca juega mal ¿Sí? Por ejemplo Entonces Boca pierde Yo lo dije Yo dije No tengo que tener que escuchar Claro Y no decir ni por qué Ni quién juega mal No dice nada Boca gana Sí, juega mal pero va a puntero Sale campeón Yo lo dije Boca juega mal pero va a puntero Te decís todo Tú sos un crack Te decís todo A ver Sos un crack Vivimos Sigue siendo el mejor de todo Sigue salió campeón Ahora Uno trata de ser justo Y usted que dice Malo Anti Boca Anti Pampa Viagos De San Lorenzo Anti Racing Anti Independiente No, no, no Eh muchachos Yo escucho todo Es más complejo Voy fijándome a veces Como hablan de uno Bueno, ahí está Vos no sabés A quién le querías pegar de nosotros Cuando hablan de otro Empezá por mí ¿Qué tenés para pegarme? Dijiste, no sé Hoy le voy a pegar a los periodistas ¿Qué tenés para decir de mí? ¿A dónde? Escuchaste Ya te escuché Yo escucho todo Arrancaste acá Ahora te sentaste ¿Qué tenés para decir? Acá arriba arrancaste ¿Qué tenés para decir? Te sentaste después No, pero fue una metáfora Por ejemplo De bulo ¿Tenés algo para decir? ¿Qué me metés a mí? ¿Y con qué voy a hacer uno por uno? Sí, tengo un montón Tengo un montón De cosas para decir Pero no lo Decilo, decilo, decilo No lo quiero jamás No, que de mí no diga nada ¿Qué le decís? No, no Tengo un montón de cosas para decir Pero pará Arranqué por mí ¿Qué querés decir? ¿Qué le digo? Me las iba a notar ayer Pero te dije No, pero tenés miedo ¿Te vas a notar que hay las sentencias? Yo estoy tranquilo Me dejé tranquilo Claro, no me dejé tranquilo Él sabrá ¿Qué va a hacer? Cada uno ¿Sabés qué pasa? Esos palabras Yo no digo nada Sí, está bien Pero hay que ser sobre la victoria Vivimos en un fútbol de sentencias No, yo siempre Vivimos en un fútbol de sentencias Yo siempre hablé de la misma manera No digo nada Yo no dije nunca nada Raúl, vivimos en un fútbol de sentencias Donde Guanchope Ávila hace una semana No podía jugar en Boca Y hoy después ¿Quién dijo eso? El técnico no la día El primer partido que ganó El primero que ganó Guanchope Ávila fue el técnico Yo digo que es un buen suplente para Bernadette Y lo sostengo Al técnico le ganó Sí, sí, el suplente de Bernadette Está muy bien Y sí, ese suplente de Bernadette Perdón Perdón Y es mejor que vos Que no lo ponía La primera gran victoria La primera gran victoria de Guanchope Es al técnico Es al primero que le ganó Y a muchos más No, no, al técnico Al entrenador que sé que te pone Sí Y yo lo quería Era vos el titular Ahora, yo te digo algo Yo no confiaba en Guanchope Yo no pensé que iba a rendir de esa manera Pensamos eso Esas cosas pasan En todos los clubes Y con muchísimos jugadores Poncio en Rives Tampoco la de Gallardo Y se lo ganó Es así Hay otro motivo No, no, no El Batistuta negro lo armaron ustedes No nosotros Lo que quiero decir es esto No, no Algunos que trajan Los voy a cuidar Al arco negro Lo que te quiero decir Es que Por supuesto que hay millones de esas historias ¿Entendés? Millones La cuestión que no pasaba solamente por el juego Sino también por una disputa de poder ¿Quién lo había traído? Si vamos a hablar Hablemos con todas las palabras Está bien Y por ese sentido Se lo ganó No es que lo convencís Coincido con él Se lo ganó Se lo ganó el entrenador Porque el entrenador no lo había pedido Ahora Si vos decís Guanchope tiene que jugar por encima de vos Y después se demuestra Obviamente es el antivoc De hace seis semanas Ahora es el momento De hacer el balance O sea, no de las sentencias semanales Vos decís Le ganó al entrenador Sí, claro Perfecto Barrios también le ganó al entrenador Esperá, espera Está bien Digo para hacer balance Para hacer balance Pavón ¿No es un gigantesco mérito del entrenador? Sí, por supuesto ¿No es un gigantesco mérito del entrenador? Pero no tenemos que empatar No tenemos que empatar No, no tenemos que empatar No, no tenemos que empatar No, pero sí hay que hacer balance Para hacer No, no Hay que ser Para hacer una llamada Martín Rostó Humberto Rostona Juan Carlos Rostó Alguna vez lo llamó Pepe empate Porque le encantaba Que los partidos terminaran empatados Y lo tenía a la mitad de la cancha No, no, pero no estoy diciendo empatar No, no No estoy diciendo empatar No, sí Pero si yo voy a balance Voy a encontrar más cosas positivas De Guillermo Aoros Equeloto Lo que estoy diciendo Es que no tenemos que tener Una mirada parcial Ese es el punto Porque ahora sí Es el momento del balance Pero para vos un balance es elogiar Y acá hay elogios y críticas A ti me siente que es un campeón regular Boca Digo Sí, lo dijo Dije que es un campeón regular Y eso es elogiar Pero regular puede ser un elogio Puede ser una crítica Y bueno Pero te lo dije Para mí es un elogio Trabajás con las palabras Para mí es un elogio Regular una virtud Y calificar como regular No es precisamente un elogio No necesitas ser regular Para ganar un torneo de largo Por ejemplo Claro Es decir que cuando tenés un bajón Como que Boca tuvo en 2018 En 2018 de Boca No es bueno en cuanto al juego Bueno, listo Y no hacía el resultado Necesitá tener regularidad Pero es mejor no ser regular Guillermo dio una sentencia Que podemos tomarla Dijo No hay Somos el mejor lejos Dijo Y la verdad Tienes razón Guillermo Vamos a escuchar Si ganó de punta a punta Campeonato Bueno, vamos A ver ¿Tenés a Tevez? ¿Tenés a ser en la cancha O Guillermo? ¿Quién querés? El ser de Calito fue Guillermo La sensación de haber logrado algo Que hacía mucho Que venían gestando Y que los corona Como el mejor de la Superliga Sí, la verdad Conseguimos el punto Que nos hacía falta Y Bueno, seríamos campeones ¿Fueron el equipo Que mejor ha jugado? ¿Qué más lindo ha jugado? Lejos El que mejor jugó El que más goles hizo El que más ganó El que menos perdió Lejos No sé qué uno Que está todos los domingos La conferencia Porque nosotros somos Muy diferentes a los demás Fuimos muy diferentes a los demás Porque te ha A ver Se ha hablado demasiado Se ha hablado demasiado De juego de Boca De que había equipos Que jugaban mejor Imagínate Si nosotros jugamos mal Vamos a jugar a los demás Imagínate ¿Qué haces, Turco? Felicitaciones Qué lindo, ¿eh? Y te seguís en Brasil también, ¿eh? Sí, sabía, sabía Este Fuimos los que más goles hicimos Por un gol No somos los que menos goles en contra tenemos Somos los que más puntos tenemos Los que más ganamos Mucha diferencia, ¿verdad? Un poquito soberbio, ¿no? Sí, bueno, está A ver Fue muy criticado ¿Vieron lo que dijo el papá? Lo leí hoy lo que dijo el papá Perdón, Chavo Digo como moriño Lo cuestiona todo el mundo Se sintió muy criticado ¿Vos te pareces? ¿Qué la reacción me haría? Chavo, para el poco Chavo, chavo Vos sos soberbio Vos conocés los medios Hace seis meses Se tengo de boca Aparte, escuchá Que se viene pegando Que juega mal Que erra Los goles de segundo Tiene que ver con cómo defiende Y cuánto lo atacan los demás Entonces, si no, queda en una tabla En una tabla Decir, bueno, cuántos goles Este hizo este Y terminó ahí Y además, si quieres Más argumentos para vos Boca tuvo el mejor jugador del campeonato Pabón Y ahí hay un número muy importante Y a un futurista además Que se mete en el Mundial Y que no necesita descansar Y que es el mejor sin descansar Entonces, también tenés otro argumento Tenés cuestiones de recambio Tenés jugadores como Benedetto Que hoy nos queda lejos Y hasta pareciera que no jugó el campeonato Y es de los más importantes De este Boca campeón Entonces, ya hacíamos el juego Del podio Y creo que está en el podio Ahora, después hay otras cuestiones Que también se puede analizar Ahora Que Boca es Como dijo Guillermo El mejor lejos de este campeonato Está fuera de discusión No hay debate Sí, por eso yo quería agregar esto Para ir a un término Si querés, un término medio Que los números Son irrefutables Dos veces campeón Boca No una Lo que se discute Es A lo largo del campeonato El todo El funcionamiento del equipo Si no, no hablaríamos Claro Si no, no podríamos hablar Ponemos el resultado No, y otra cosa Que se discute En este Boca puntual Que afronta campeonato Copa Final con River Y demás Como afronta River Como afronta Independiente Racing y otros Se discute Si para este Boca Para este plantel Para la derogación Y para el escudo Es Grandilocuente el campeonato O le hace falta también La competencia ¿Sabés en qué lo resumo yo? Yo digo, ¿sabés qué? Hay dos formas Una es la practicidad Lo que decía Raúl Mayor cantidad de goles Menos partidos perdidos Esa es un análisis Lo tiene que trasladar Al terreno de la Copa Eso es lo que yo digo Ese es un análisis Que se puede hacer ¿Está bien? Sí Ahora, busquemos el otro análisis ¿Cuál? ¿Cómo jugó? ¿Cómo se desarrolló? No, no, pero yo te pregunto ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Déjame llegar a este resumen Déjame llegar a este resumen Cuando abrimos todo Cuando abrimos todas las ventanas Pero te decís que yo lo canchero Y yo no No, pero para Te dije que lo canchero Te dije que lo canchero Me gancaste para canchero Y después te acomodaste No importa Yo, yo, desde mi concepto Sáquelo resumo Que Boca es un gran campeón Pero todavía no es un gran equipo No es un gran campeón O sea, es un gran campeón Para esto voy A esto voy Porque es claramente A esto quiero decir Porque si no me estaría contradiciendo Chavo Y no pretendo hacerlo Quiero decir A nivel campeonato Es un gran campeón Es el mejor de todos Ahora Todavía no es un gran equipo Porque debe mejorar el funcionamiento Y debe legitimar Y debe legitimar Yo les voy a decir algo El Boca El Boca Por momento Ah bueno Si querés de eso hablamos más Hoy no hablés de eso Hoy no hablés de eso Para que para hablar de Rive Que espera un año No, no Para hablar de Boca Espera una semana Boca fue un gran equipo Cuando tenía todos Boca Fue un gran equipo Cuando tenía todos Boca Fue un gran equipo Cuando tenía a Cabón Bueno A Benedetto Tenía Gabo Tenía Wilmer Barrios Fue un gran equipo Seba Cuando vos hiciste Para mí un tiempito El tiempito inicial Que jugaba mejor Que el campeón anterior Mirá En ese momento Nosotros nos peleábamos mucho Porque para vos Era un tiempito Y para mí era más Que un tiempito Después yo Porque es bueno Reconocer también Cuando algo no Insisto Yo soy bueno o malo Yo soy justo Qué sé yo A veces Cometo errores A veces Como todos A todos De grado De boludo Uno comete errores Sí, sí, sí Todos, todos Ahora Yo reconocí mucho a Boca Sí, también Lo cuestionaste Cuando ven a hacerlo Ustedes me decían Que era el trillizo Ustedes me decían Que eso No, había unas exageraciones Todo verdad Todo verdad Unas exageraciones Le voy a decir algo A ver Este Boca Terminó Deshilachándose Sí Pero yo creo que En gran parte Se deshilachó Porque perdió jugadores Que eran claros Y bueno Pero reemplazo Este no es el campeonato Este no es el campeonato De Tevez No No es el campeonato De Pabón Claramente Este es el campeonato De Pabón De Wilmer Barrios De Darío Benedetti Sí Pero pará A Gago A Gago A Gago A Gago A Gago Reemplazó con un titular A se decir A Gago A Gago A Gago Se lo entrega Si un equipo Si un equipo modesto Se queda sin una figura no le es tan fácil reemplazarlo, Boca reemplazó con figuras que dijimos mientras estábamos viendo el excelente resumen mirá Nández, en un momento Nández era irreemplazable después Nández no servía después del partido de Colombia antes se dio la imagen esa con la copa de Benedetto hay que explicarlo también por momentos, o sea, un campeonato como este lo tenés que explicar por momentos bueno, pero está bien pero no es que los recursos los tuviste recuerdo la frase de Guillermo cuando perdió a Benedetto y a Gago dijo, perdí dos goles por partido y perdí el juego perdón, perdón, perdón vos siempre dijiste que Gago pero acá lo quería ir a la fuera Gago no, 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 pero vos siempre dijiste que era el mejor jugador vos siempre dijiste que era el mejor jugador lo sostengo, no solamente lo digo Boca nunca más jugó bien sin Gago pero si recién estás comparando con Nández vos lo estás comparando con Nández lo reemplazó con Nández ¿y qué tiene que ser el mismo jugador? no es el mismo jugador estamos hablando de que ahora aclará lo que querés decir porque si vos comparás a Nández con Gago estamos hablando de un juego totalmente distinto y otra cosa también que hay que analizar tenemos que analizamos si analizamos solo la Superliga si analizamos solamente la Superliga Boca es un excelente campeón ganó de punta a punta ganó de punta a punta si analizamos un todo en el mismo espacio de tiempo tenemos eliminación en la Copa Argentina tenemos la pérdida del Clásico tenemos clasificación en duda para los octavos de final entonces ¿qué analizamos? todo todo el lapso o analizamos solo la Superliga pero también tenemos que analizar las otras cosas una eliminación prematura en la Copa Argentina analizamos todo hoy desde la una a las tres de la tarde todos y todos los equipos por igual analizamos Boca para que nosotros con River también lo hicimos no, no, no no, no porque acá empezaron a plantear empezaron a plantear empezaron a plantear ¿cuándo fue? antes de ayer el lunes cuando River no entró a la Copa Libertadores cuando no entró a la Copa Libertadores empezaron a analizar no, no, no vos fuiste el único ahora después tengo que escuchar a alguno que dice no, lo que pasa es que hay que esperar a vos a vos es uno de ellos que hasta fin de año hasta fin de año hay que esperar porque acá las cosas cambian ¿sabes qué pasa Raúl? ¿cómo es esto? vos sos injusto conmigo te voy a decir por qué el 13 de marzo el 13 de marzo un día antes del Superclásico te dije ojo que si se me gana tachín tachín si no te la copa pero tengo que escuchar así a esto a los dos no digas si no lo dejan hablar ¿cuándo lo escuchás? ayer me lo han escuchado que los analeses nos vamos para todo igual seguí hablando entonces ¿qué querés que te conteste? nada más que los analeses nos vamos para todo igual bueno, iba a ser exactamente lo mismo lo que pasa es que llevamos 22 minutos y no paraste de discutir con el Chavo iba a ser exactamente lo mismo y me olvido de la Copa Argentina porque fue el año pasado la Copa Argentina ¿cuáles eran los objetivos de Boca este año? Libertadores Superliga Supercopa Superliga la ganó Supercopa la perdió Copa Libertadores la tiene, está en marcha todavía o sea que espera hasta el miércoles está en carrera todavía hay que esperar hasta el miércoles y después tal vez esperar hasta fin de año mirá lo que te digo igual que vos claro, claro y otro objetivo era clasificarse para la Copa Libertadores de 2019 y lo logró mirá vos ¿sabes qué? tan similares tan difíciles tan difíciles entonces que analizamos si no no, entonces que analizamos no, estamos analizados acá te estoy analizando objetivos ya me tiraste esa hace lo mismo que con River estoy haciendo exactamente lo mismo y querés que te analice con Boca bueno, discutilo con ellos entonces que analizamos ¿cuándo hizo el colchón? ¿cuándo hizo el colchón Boca? escuché una cosa cuando estaba completa cuando tenía creo que Benedetto y cuando tenía una sola competencia digamos todo igual que ese concepto cuando tenía una sola competencia también el concepto y lo demás no lo demás estaban todos en Copa Libertadores independientes a Lorenzo estaban todos cuando Copa si me permitís Chavo es ahí donde entra a tallar la crítica creo yo ¿por qué? porque armó un control de puntos con ese equipo bárbaro que tuvo grandes momentos con Gago, Benedetto y todo y después cuando se cayeron esas figuras por diferentes razones Boca reemplazó no es lo mismo Hernández que Gago está claro pero reemplazó con jugadores de mucho costo y el equipo se cayó ayer muchachos Boca campeón indiscutible campeón de la Superliga terminó pidiendo la obra con la reserva de gimnasia muchachos que jugaron el monito a ver los chicos que puso el indio Ortiz con todo el esfuerzo el monito Gómez Dible y el resto y le hizo partido al super campeón que se lo merece me pasa miedo lo que te digo que cuando te dicen ¿por qué está la crítica? porque hace 6 meses no pudo sostener el nivel no puedo, claro ¿y cómo lo pones? con Nande con Guanchope con toda la figura que trajeron Guanchope hizo 5 goles entre partidos te sacaste el mejor jugador a uno de los principales competidores aceptar la crítica y no es esa la crítica que hacemos me encontró como quería jugar el Messi y no le encontraba nunca la forma no somos más malos como dicen algunos es esa la crítica que hacemos ahí está pero ahí está la cuestión lo que marca el CAI o sea, cuidadosamente es una crítica rigurosa y real y hay una parte en la cual no creo no creo haber hay distintas sustancias y un resultado no nos puede cambiar ahora está esta cuestión yo no creo que sean tan similares o a ver o similares o similares termina licuando porque parece igual y no es igual yo dije el análisis que se hace ese es el análisis de los objetivos ahora discutamos los objetivos porque no son similares tampoco es diferente como está River ya está clasificado a la competencia pero River ya está clasificado pero River no está por ejemplo a la próxima y Boca sí bueno pero es que eso por eso hay que criticar a River cuando no está a la próxima muchachos o sea lo que debemos hacer yo lo hice pero es que el 13 de marzo no sé la diferencia por ahí bueno es un gravísimo que siento con ustedes quienes son ustedes porque nosotros tenemos mucha diferencia de nosotros con lo cual es difícil ese es el bando pero ustedes no vienen de jugar bien Boca otra vez eso no tiran la gente en contra o sea dijiste 25 programas que Boca jugaba mal y ahora los únicos que lo consideraban somos nosotros ahora si Boca no se clasifica a la segunda ronda vas a decir venía diciendo y la producción te va a poner a vos el video yo le voy a decir algo ustedes lo vi en Chueco cuando yo le decía pero camina bien era un fetejo de los hijos ahora después voy a empezar el Chueco por decirlo vos lo viste vos lo viste caminar derechito y lo viste caminar Chueco a Boca yo no voy a caminar impecable este es un equipazo me encanta ir a relatarlo llega por los costados y después una parte que no te gustó que no te convenció yo le decía que los goles que los goles tenían un sentido que había ¿se acuerda que hicimos? sí todos nos dimos idea que no había más centro de M sí es que a ver chicos ya llegamos al redoblado ahora ahora el equipo después cuando perdió jugadores se resintió listo perfecto pero hace mucho los perdió Tevez volvió para mejorar el equipo y no lo mejoró y no lo mejoró es más a ver que también seguramente hoy hoy el hincha está así jate joder jate joder no se lo reconoció el mismo el propio Tevez dijo que no estaba en buen momento Tevez no la tocó no la tocó a ver si soy y ya lo van a decir en la intimidad te dicen sí pero ¿ustedes creen que de verdad que el hincha de Boca fue ayer por los jugadores? y fue por los colores y el escudo obvio el hincha de Boca va por el títulos va por la camiseta va por el colón también fue por el títulos también fue por el pavón también fue por Barrio que son un montón pero va porque no puede ir a la cancha muchas veces el hincha va como siempre ya sé obvio primero el escudo pero no estás discusión viste esa canción que pasan los años pasan los jugadores ese es así el hincha va el hincha perdona el hincha perdona pero no es tonto pero sí obviamente vuelvo, vuelvo y sostengo obviamente que no es tonto se dieron cuenta que se habían despedido mirá lo que son los hincha te fuiste por un Twitter perdona y volvieron a llenar la cancha o sea qué más claro gracias por tanto perdón por tan poco por tantísimo lo ha hecho yo la dijo la dijo lo ha hecho tantísimo no pasa nada no se la cobro bueno que mira el programa eh te puedo decir algo sí perdón además de Tevez además de Tevez además de Tevez quiero decirte que el